¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo escuchaba bien al principio del programa No sé qué le pasó Supongo que fue porque se le acabó la pila a su cámara, ¿no? Ah, quizá, no sé si la tenga Aunque yo creo que lo de la cámara Era como lo estaba grabando por separado, ¿no? No, ya nos escuchamos en Facebook Ya estamos de vuelta En Facebook sí nos escuchamos Pero ahora no te ves todo en la transmisión Y ni Cristian, solamente me veo yo Voy a bailar yo aquí un rato Entonces te da el show Cristian no me contesta el WhatsApp Ya los vio Pues lo puedes escribir aquí por el chat No sé si lo tienes Sí, pero siento que ni nos hace caso por ahí Perdón, ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escuchamos Ya me escuchan y ya se ve la transmisión Una disculpa Primeramente a Marcelo Marcelo, sorry Y también sobre toda la gente que nos está Viendo y escuchando Este... Justo les decía que se me Acabó la pila de la cámara Y... Y bueno, la cambié Cambié la cámara Y desconecté mi... El USB de la mezcladora Donde sale mi audio En vez de desconectar la cámara Por eso no me escuchaban Pero bueno, ya Todo bien Todo bien ¿Qué tanto decían en mi ausencia? Estábamos hablando mal de ti, la verdad Ah, ok No, pues De lo que pasa De... Que ya abrieron los restaurantes Y que la gente está Dice Marcelo que en Nueva York La gente está Vuelta loca en las calles Ajá Este... Fíjate que acá Marcelo No sé si te comentó ya Aquí en... En Alabama Que te escuché decir Que es un estado más rojillo Este... Sí, o sea Es tierra redneck Totalmente es tierra redneck Este... Eh... Sí Lo último que cerraron Fue... Restaurants O lo último que cerraron Y ya muchos ya abrieron nuevamente Ya abrieron gimnasios Este... Pero pues igual La gente está como Mucha gente Eh... Acude Otra... Otra tanta está así como que No sabe qué hacer No sabe si salir o no Yo en lo personal Sí, ya me hacía falta salir un poco ¿Tú? ¿Tú cómo te va en tu cuarentena? Eh bien Justo le decía a Jan Que para mí fue diferente Porque bueno Al principio Eh... Fue aquí O sea Estuve que Como dos meses Encerrado Y luego ya pues El tercer mes O cuarto mes Ya ni me acuerdo Este... Fui a México Estuve en el Distrito Federal Eh... O la Ciudad de México CDMX Como dicen ahora Los chavitos Este... Ajá Estuve allá dos semanas Y... Y luego de hecho Fui a Guadalajara Ajá Entonces estuve como tres semanas En Guadalajara Y como dos semanas En la Ciudad de México Y la verdad es que estuvo muy bien Porque en Nueva York todavía O sea en mayo Creo que hubo un día Donde estaba nevando todavía Y... La Ciudad de México Ya era como primavera Bueno ni primavera Ya era verano Entonces ese cambio Este... Por lo menos climático Estuvo muy bueno Y... Te digo para no... Este... Para no perderse uno En la... En la... En este... En el encierro Aquí como monje Este... Sí fue... Entonces ya Ese último mes Estuvo más alivianado para mí Pero pues fui... Fue un poco diferente Creo que yo Tenía esa opción Porque yo fui pues A quedarme solo A hospedarme solo En otro... En otro depa allá Entonces como que terminé Mi cuarentena En... En estas otras ciudades Y ya pues sí Sí aliviano bastante Oye pero... Pero México como que Bueno yo lo noté Noté Con la pandemia Noté así Como que al principio La... Todo el... Todo el... El fos así Y... Y el pánico Se veía de gente De videos Obviamente porque luego Nos enteramos por redes sociales De videos que estaba de gente En Europa ¿No? Y luego acá en Estados Unidos ¿No? Yo recuerdo Lo comenté aquí ¿No? De que... Que... Bueno lo viví Lo viví de cerca El virus Porque alguien muy cercano De mi familia Bueno vaya Mi padre Lo contrajo Este... Entonces está De la... De la... De la chingada Y uno ahí Bueno yo como posteando Ya sabes De que oigan Pues usen sus máscaras Y su sana distancia Y todo ¿No? Y colegas Amigos en México Como que a ver Pues por qué te... Por qué... Vaya para qué te subes Tanto al tren del mame Y por qué le das tanto ¿Sabes? Como... Te... Claro Te clavas tanto con eso Y ahora veo que Y después de eso Bueno ya mi padre Está como un campeón Esto no le pasó nada Salió... Que bueno Salió del hospital y todo Pero después de eso Ahora veo que en México Está este... Pues ya mucha gente Trae el... Ahora ya lo... Ya están como... Internalizaron Sí, exacto ¿No? Entonces como que... Que fue la olita Y se me figura Que cuando tú estuviste Por ahí en México Pues sí estaba muy fuerte ¿No? Más incluso que por acá Bueno... Una cosa es que la verdad Este... Yo desde que llegué Estaban así De que llegaste en la peor semana Esta es la peor semana Este... Dicen que estabas en la peor semana Y todas las semanas Eran las peores semanas Entonces te quedas así como Bueno... O sea... Sí o no O sea... Como que pues ya no sabes Ni qué creer Ni qué... Y pues uno en la... Lo que sí notabas Yo creo que gran diferencia Eh... Si acuérdate que cuando... Con México Cuando pasó todo lo de la gripe Porcina y todo esto El H1N1 Como que allá... Allá sí jodió cabrón Y acá pues esa madre Nunca realmente Sabes o sea Que pues le vas a hacer las noticias Pero güey Nadie... Nadie reaccionó a eso Y en México Creo que sí se pusieron Malas pilas En cuanto a eso Porque recordaban Esa experiencia De haber pasado por... Por eso Entonces... Si tú por ejemplo Salías o ibas como A cualquier mercadito O lo que sea O sea te hacían ponerte Sabes el gel antibacterial Te hacían pisar En estos tapetitos O sea realmente Si estaban como Mucho más precavidos De lo que estaban acá Aquí era como que bueno Pues entras ahí A la tienda Con tu mascarita Y ya sabes Y pues por un lado Acá también es ignorancia Porque la gente No estaba acostumbrada A eso Pero creo que en México Pues aunque no quisieras Todavía quedaba el recuerdo Amargo de lo que fue Y la gente Sí estaba más Más pendiente Y pues quizás Hasta un poquito Más histérica ¿No? Con razón Este... O sea no No es que fuera para menos No claro Eso y además Súmale que Que hay el buen Este... López-Gatell Todos los días Diendo que Esta semana Sí es la más dura Y esta semana Es el pico Y es el pico No pues todavía Dicen que la próxima semana ¿No? De la semana del 27 Que ya ahora sí Va a ser la mero buena Es que imagínate Yo llegué Yo llegué ya Creo que era El segundo O primero de mayo Y esa era la peor semana O sea entre comillas ¿No? Porque pues era lo que te seguían diciendo De que no Es la peor semana Es la peor semana Pero... O sea pues ya también Si te dicen eso todos los días Ya no sabes cuándo creerles Y cuándo no Este... Pero repito Yo creo que la gente Sí estaba muy... Pues sí se estaba cuidando O sea no veías a nadie Así como... O sea hasta en la calle Donde sea Los niños Y la gente con las máscaras Y en ambos lugares O sea por lo menos Donde yo estuve En la Ciudad de México Y en Guadalajara Entonces pues sí Sí estaba la gente Ayudando O bueno Haciendo su... Su granito de arena Va con todo el 2020 ¿No? Marcelo nos está Metiendo una goliza Fea ¿No? Sí sabes Pero también está interesante Creo que también Como que darle O sea no Por un lado Pues sí sí No sé si Pasa que este A lo mejor Pues que le pase Como dices a tu papá O sea pues Gracias este A fuerzas mayores Tu papá salió bien Y todo Pero imagínate que por ejemplo Tengas algún Amigo o familiar O lo que sea Que fallezca de esto Si está Está mal Y por supuesto Pero por otro lado También como que le está dando Una patada ¿Sabes? En las nalgas A muchas cosas O sea Acá por ejemplo Pues en este tipo De ciudades súper caras Y donde por ejemplo Las rentas Y todas son así Exorbitantes Ahora ya todas esas cosas Bajaron muchísimo Porque mucha gente se fue Mucha gente acá ¿Sabes? Y como que de cierta manera Te da un reset A ciertas cosas ¿No? Ahora Esta ciudad Que ya se había hecho Como ciudad de banqueros Y de inversionistas Foráneos Pues ahora Como que la gente Que se quedó La gente Que no tenía Lo suficiente Para salir Y yo creo Que va a ser La gente Que también De nuevo Vuelve a ser Las ciudades Interesantes ¿No? Digo estoy hablando Pues particularmente Aquí en Nueva York No también Cada Pues cada otra ciudad Es diferente ¿No? Pero pues en ese sentido Creo que si te le da La patadita a la gente Y por ejemplo El cambio de que Aquí pues muchas Muchos trabajos Están basados En de que si tenías Que ir a la oficina Y lo que sea Aunque estuvieras Haciendo toda una Computadora ¿No? Ahora de repente Pues ya las mismas Empresas dicen Bueno Pues ya vimos Que si puedes hacer Tu chamba Desde tu casa Entonces a lo mejor Sigamos por ahí Y pues creo que Va a estar interesante También como eso Le va a dar así Otro cambio O sabes O un giro A como empiezan A trabajar las personas O llamado Giovanni Que habrán visto Por ahí O sea de hecho Este Guillermo del Toro Y todo el mundo Estaba así como Armando un desmadre Con eso Porque pues era Como de un pueblito Que está ahí Al lado de Chapala O sea hay bastante Cerca de Guadalajara Y lo levantaron Por no traer Este Su mascarilla Claro Y lo regresaron Sin vida Y pues la gente Obviamente se encabronó Y se armó un pedo Y era como Y este También estaba como Otra protesta Allá Pues no Obviamente no era Como protesta racial De la manera Que se estaba dando acá Pero era una protesta Que también de cosas Que si le pasa Y yo creo que El promedio del mexicano Si tiene pues Un chingo de miedo Que te pasen Ese tipo de cosas Donde Al final le tienes Como más miedo A los policías Que ni Sabes Que ni al Cholito del barrio Claro Sí Este Entonces creo que Eso también como que Pues desató un chip En mucha gente allá Y andaban así Con todo Así que pues Desmadrando monumentos O sea en el centro De Guadalajara Y todo Entonces no me tocó La Black Lives Matter Pero me tocó La protesta De Giovanni allá Y pues fue Me tocó Ahora sí que La de mi pueblo No y muy bien Así que Muy bien Muy bien que te tocó Muy mal que están pasando Estas cosas Toco un poquito El tema Marcelo Porque Hace rato Un poquito Haciendo mi tarea Este Checando Checando Lo que Lo que haces Lo que has hecho Luego ahí Este Vi que Que Vi un video Que no sé Creo que fue Es de ahora Lo que estás haciendo Con The Americano Este Hablando de lo Del Chavo del Ocho Este Y bueno No digo Se escucha chistoso Pero lo traigo a flote Por la cuestión De que Bueno ahora Uno de los temas Principales Que estamos Estamos viviendo Es de que La gente hablando Del racismo O del clasismo Y bueno Esa serie Pues sí Este Programa Más bien De Roberto Gómez Dulaños Pues era Así Impreso Totalmente El clasismo En el programa Claro De hecho Este Te diré Ese guión Lo hizo Esos guiones Para esa serie De videos Lo estoy trabajando Con un muy buen amigo Que se llama José Manuel Simeán Es un amigo chileno Con el que antes Este Tenía un blog Que se llamaba Rictus Lo escribía junto con él Y luego Con él siempre he estado Colaborando mucho En cuestiones Como De Este Pues de escribir Y de blogs Y estas cosas Y Y cuando hicimos Cuando empezamos Así con esa idea Yo le dije a José Que será mejor Que este tema Lo desarrolles tú Porque tú Como chileno Pues tienes Como otra visión Sabes De lo que es Ese programa Que uno Como mexicano Porque pues tú Igual creces con eso Toda la vida Y ya Tú tienes Como ciertos temas Muy internalizados Y a veces Es Más interesante La perspectiva De un foráneo De algo Que es tuyo Cultural Y cuando él Me mandó el guión Este Pues Y llegas a esa parte Del clasismo Y se me hizo Como muy interesante Como él Veía Pues todas esas Digo Dices En la vecindad Técnicamente Todos están jodidos O sea En la vecindad Del chavo Porque pues Es una vecindad Fea Y lo que quieras Pero él hace notar Que por ejemplo Dentro de esa misma Vecindad También tienes Hasta Cierto Clasismo O sea El chavo No vive en un depa Sino que vive en un barril ¿Sabes? Y luego tienes a doña Florinda Que es como muy arribista Porque doña Florinda Siempre se siente Como que está por encima De Por ejemplo Don Ramón ¿No? Y fueron puntos Que se me hicieron Muy interesantes Por lado Sabes De este guión De José Y Y sí Totalmente O sea Y el chavo Y cuando pasas Hasta los otros personajes Pues tenías El chompiras Que era como El ratero ¿Sabes? Junto con el botija Y la chimotrufia Que era pues ahí Como que la morra También Este Pachosillo O sea Sí, sí Estaba interesante Como Como Roberto Jugaba con esas cosas Y Bueno Pues más que nada O sea La teoría de José Dentro de ese video Del chavo Es que Pues la gente Al final Se sentía Identificada Con varios aspectos De la vecindad ¿No? Y creo que Que sí Que tiene Que tiene razón Y sí Si no han visto Ese video por ahí Echen el ojo Ni siquiera porque salgo yo Pero porque creo que El guión de José Es muy bueno El guión es muy bueno Y ahora Con todo lo que Con todo lo que está pasando Pues sí Te invita A la reflexión O sea Realmente Sí Si lo O sea Yo creo que Como mexicanos Sí crecimos Con una educación No necesariamente De nuestros padres Pero de la sociedad Así como Bien racista Y bien clasista Yo creo que todos Lo hemos sido en alguna vez Malamente Y ahora pues es un buen tiempo Para como Abrir un poquito los ojos Y decir Ay güey Le ando cagando aquí Le ando cagando acá Este Y por ejemplo A ver Yo crecí viendo Televisa Yo crecí viendo las novelas Y cuando era niño Que cuando era niño Y hago paréntesis Yo creo que el programa Del Chavo del Ocho No era un programa infantil Era un programa para adultos Pero creces viendo Del Chavo del Ocho Y todo eso Se te va Pues Lo vas absorbiendo Como la esponja que somos ¿No? Información Sí, claro De hecho Ese es otro de los puntos Que hace José Donde dice que Que al final Aunque parece que es un programa Para niños Realmente es una comedia Para adultos Sin embargo El hecho de que Varios de los adultos Hacen papeles de niños Creo que es lo que le da Como La apariencia de ser Este Pues un programa de De niños ¿No? Porque pues un Chapulín colorado Es un superhéroe ¿No? Entonces es Ah, dices niños Pero pues al final Es que no Y este Y sí Sí, o sea De hecho Claro Es excelente tiempo Para reflexionar Sobre todo ahorita Que la gente anda Como muy sensible Con el tema Y sí Como dices O sea Desafortunadamente Pues si creces Viendo Televisa Que bueno Es como mexicano Y como latinoamericano Porque pues Televisa Tenía un monopolio Impresionante Sobre todo Latinoamérica Pero Si tú creces Viendo varias De esas novelas O sea Recuerdas escenas Como de Carrusel De niños Sabes Donde veías Así como a María Joaquina Ninguno Yendo a Cirilo No me acordaba Sí Sí O sea Y de hecho Hay una súper fuerte Que me acuerdo Que es donde Cirilo Se baña En una tina Como de leche Para En su cabeza Sí Porque él se quiere hacer blanco Para gustarle más A María Joaquina Y te pones a pensar O sea Imagínate que un guionista En Televisa Se le ocurrió Que esa era Como una buena idea Y dos O sea Que Que ahora sea como O sea Si alguien hiciera eso ahora Sería No solo de mal gusto Sino O sea Te van a correr ¿Sabes? Te van a Sí, claro Te queman muy cabrón Pero imagínate que Pues esa novela salió Que en el 88 89 Por ahí Este Y que en aquel entonces Eso todavía era como Ah, sí Pues normal Y no solo eso O sea Esa madre Era dirigida a niños ¿Sabes? O sea Tenías O sea Carrusel de niños Pues evidentemente Sí era para niños Sí, claro O sea Imagínate Pues tú Así como Morrito de 5 años O morrita de 5 años Viendo así Que pues una novela X Y de repente Estás viendo así como Los trastornos Del niño negro Porque la güerita Del salón O sea Como que sí estaba muy ¿Sabes? Sí Sí se les fue muy cabrón La mano con eso Sí, sí, sí Oye Campeonazos Ahí los escritores De Carrusel de niños O sea Pues más que nada Por su falta de vergüenza Te diré Ajá Sí, sí Sí está Sí, o sea Ahora Eso es algo que ahora verías Como en La Rosa de Guadalupe Que por ejemplo O sea Todo el mundo Sabemos que es así El peor de lo peor O sea O el peor gusto O lo mejor Del mal gusto Realmente Sí Ya no sabes Si reír o llorar Claro Pero pues Carrusel de niños Era como una producción Bien ¿Sabes? O sea Una producción seria Hasta donde se puede Tomar en serio Algo así Entonces Si eran cosas Como muy bizarras Que creo que Pues tú las ves Como niño Y las internalizas O sea Dices Ah pues Eso es Eso es normal Y si Idolatras a la güerita Guapa ¿Sabes? Dices como que Ah bueno Y de hecho Le siguieron O sea Después La novela Que hicieron Del abuelo y yo Con Gael García Y también Con Ludwika Paleta Y Gael Era como que El niño mugroso ¿Sabes? Que no quería Esta Ludwika O sea Como que Siguieron Durante Largo rato ¿Sabes? Por esa Por esa línea Por esa desagradable línea Entonces pues Tampoco Yo creo que Si es entendible Que mucha gente Crezca con ese chip Desafortunadamente Totalmente Luego llega Nuestra Nuestra comadre Talía Ahí con las Con las Con las series De las La trilogía De las Marías ¿No? Mercedes Marimar Y la del barrio Igual ¿No? Primero mugrosita Y luego Ya le Pues sí Ya se conquista Al No sé Eduardo Capetillo O al otro ¿No? No recuerdo bien Las A Peniche A ver Creo que el primero Era Peniche Luego Capetillo En Marimar Y luego Colunga Fernando Colunga En María Lava Que pedo que me lo sé Los nombres todos ¿No? Claro Porque estás muy bien educado Así como nosotros Por Televisa Ajá Qué desafortunado Que me sé los nombres De todos esos güeyes Pero Este Sí Sí está cabrón De hecho yo diría Que ahí Hasta lo más ofensivo Ni siquiera era O sea Lo más ofensivo Es que pusieron a Talía Siendo como niña bien O sea Pues de la familia Soddy Que creo que de hecho Son como inmigrantes italianos Un pedo así Que se fueron a México Este A fingir Que era una niña Pobre y de barrio ¿Sabes? Porque digamos que todavía Pues como que agarrabas a alguien De medio de barrio O así Pues dirías Ay bueno güey O sea pero O sea el rato si ves Las actuaciones de Talía Fingiendo ser pobre Y dices Güey En qué momento También eso les pareció Buena idea O sea no Sí Sí Súper Sí Súper trabajadote ¿No? Súper actuado ¿No? No le salía No le salía tan natural Sí No le quedaba muy mal Le quedaba muy mal Este Digo pero a todas les quedaba mal Si te ponías a ver Rosa Salvaje La Ahora sí que la tía De las María Mercedes Pues era lo mismo ¿No? Lavero Castro Digo Lavero Castro Todavía yo creo que es un poquito más barrio Que Talía Este Pero pues te hablaba así manito Ya ves Sí Sí Y dices güey ¿Quién? Nadie habla así güey O sea como Oye nos dicen acá en el chat Guillermo Luna Se nota que él sí vio la trilogía Yo vi todo Yo era muy fanático de las novelas De hecho mi novela favorita Siempre fue Cuna de Lobos Y Pero yo Pues yo soy de pueblo Y entonces en mi pueblo Solamente nos llegaban como dos canales Y entonces era como O veías novelas ¿Sabes? O veías así Que algo No sé Y como de fútbol Y eso Yo nunca fui de deportes Entonces Pues yo digo No pues sí mejor veo la novela Entonces sí Me tocó Colorina Este Cuando repasaban Los ricos también lloran El extraño retorno Diana Salazar Sí Sí me sé todo Desafortunadamente Todo el repertorio de televisión Creo que yo soy de Abrázame muy fuerte por acá No Tú estás muy chavito Sí No a mí sí me tocaron Esas que dices Este Bueno yo tengo 38 Entonces sí me tocó Este El pecado de Yuki Me tocó cuando era muy niño Esa novela de hecho Era excelente novela Este Solo porque era cuando Televisa se ponía más conceptual Y era como que Con una temática japonesa Y aparecía esta actriz Ana Marín Que Que era una teen idol Fue como la Selena Gómez ¿Sabes? De nuestros papás Y la verdad es que Esa novela sí estaba muy bien hecha Y sí merecía Este Sí tenía mérito Pero Algunas de las otras también Hay cosas que también O sea los piensas Y son muy bizarro Por ejemplo En el caso de El extraño retorno De Diana Salazar No solo tiene un nombre Así muy absurdo Pero Nunca había escuchado hablar de eso Te voy a dar una explicación Muy breve Verónica Castro Apareció en una novela Que se llamaba Los ricos también lloran Que podemos decir Que es como la primera María Mercedes ¿No? Y fue un éxito Le fue muy bien Y luego Creo que fue Sacaron a Lucía Méndez Que siempre fue la Contrincante De la Vero Castro En Colorina Que en Colorina Era como una prostituta Que se enamora De un cliente Y no le pagan Y luego va a reclamarle El dinero al cliente Y ahí pasa todo Entonces a Lucía Méndez Le fue bien con eso Pero entonces Verónica Castro Pues saca Rosa Salvaje Y le va aún mejor Con eso Y entonces pues Lucía Méndez Dice No No mi cielo Yo te voy a sacar Yo te voy a sacar Haz de cuenta Que ahora sí Que el equivalente De una película De M. Night Chalamán Así con un plot twist Bien mamón Y todo Y le dijo Yo te voy a sacar Un extraño retorno De Diana Salazar Que era esta novela Donde A Lucía Méndez Como que Tenía como mal viajes Y viajaba en el tiempo Entonces había como Partes en el presente Y luego partes Que sucedían en el pasado Así como en tiempos coloniales Y era sobre la Inquisición Y luego entonces Se poseía Y le ponían unos lentes De contactos Así horribles O sea estaba muy Pero esto era O sea Neta si lo piensas Pues para Televisa Si era como un pedo Muy conceptual Y muy bizarro Sí, sí, sí ¿Cómo no? Sí, estaban así como Neta intentando sacarse Algo así muy avant-garde Pero el pedo es que La novela estaba bien confusa Bien aburrida Duró demasiado tiempo No le gustó a nadie Y fue así como Un flop increíble Y pues Lucía Méndez Ahí medio quedó en ridículo Aunque lo único bueno Que salió de esa novela Fue la canción Que hizo Juan Gabriel El tema Que se llama Un alma en pena Ajá Y que se convirtió Como en un Hit de radio Este Que eso también tenía Como digamos Que ahora sí Que otros elementos Muy diferentes Porque era pues también Cuando Juan Gabriel Estaba así En la cúspide de su fama Imagínate que eres Juan Gabriel Y que te conocen Pues por hacer querida Y todas estas canciones Y llega la gente De Televisa O bueno Lucía Méndez En este caso Que era muy amiga De Juan Gabriel Y le dice Wey necesitamos Que nos hagas una canción Sobre la Inquisición O sea tú como Juan Gabriel Pues como que dices Wey que Como hago una canción Yo hago canciones románticas Yo hago canciones de pop Yo no voy a hacer una canción Así de la Inquisición Que es como que Así Una parte Historial Así bien culera Este Y sí Y pues Le pones atención A la letra Y la letra Está bien siniestra Dice que Es un alma en pena Que va arrastrando cadenas Que condena Que condena Ajá Sí O sea Eso sí es como Ahora sí que un Un Digamos una canción Que debe estar así Como en un libro de historia Tan solo por lo bizarra que es No pues nunca había Escuchado hablarme ¿Sabes qué? Recordé ahorita que estoy viendo La serie de Dark Me imaginé los viajes En el tiempo así De hecho Algo así Pero con Lucía Méndez Pues imagínate que Televisa lo inventó Antes de Exacto De los viajes del tiempo Para que veas Antes de Dark Para que veas De dónde sacó la idea Dark Para que veas Para que veas que a veces Televisa sí Acierta Este no No siempre es Todo la rosa de Guadalupe Solamente que Dark No quedó tan chida Porque no tiene una rola De Juan Gabriel Mira Yo sí Para triunfar realmente Necesitas Ese team song De Juan Gabriel Fíjate que Antes Era muy común eso ¿No? Que en las telenovelas Debían de tener Su canción Como Como esta canción Que tenía pegada Y tenía que Tenían que salir Despuntar las dos juntas ¿No? Sí De hecho intentaban juntar Bueno era como un junte Ahora sí que de todos los talentos Pues tenías a las actrices De famosas Y las guapas Y lo que sea Y luego metías como Al compositor mamón también Para que fuera así Como la megaproducción O sea de hecho En el caso de Colorina La primera El primer éxito De Lucía Méndez Esa era una canción De Camilo Sesto Este Entonces sí Como haces notar Pues si era Y de hecho O sea Joan Sebastián Compuso un par de canciones También para otras telenovelas O sea como que Sí estaba Televisa Sí Por un lado De marketing Sí es muy interesante Que se hayan preocupado Por eso ¿Sabes? Como decir Bueno tenemos ya Todos los actores mamones Que le gustan al pueblo Así que vamos a meter también Al cantante mamón Como para Dar el paquete completo Sí Para que sea exacto Todo un paquete Y Y eso Pero pues yo creo que ya no Pues ahorita no sé De quién Metan canciones Este de Obviamente no van a meter Como Yo creo que Natalia No se prestaría para eso Natalia es muy Que no Bueno la neta Yo nunca he visto esta serie Que se llama La Casa de las Flores Porque se me dice Que es como una novela Pero me imagino que En ese tipo de series Vienen como canciones De Natalia O algo así Pues sí Pero ya Ya al ser producción Netflix Pues ya Ya Digo nos hacen Nos hacen creer Que es otra Bueno y al final Sí son cosas distintas O sea Sí le meten Más producción Y yo creo que Yo creo que no van A contratar A un escritor Que diga A ver ¿Sabes qué? Que mete al niño Negrito A bañarse En una tina Con leche No claro O sea a ver A diferencia Pues Netflix Se supone que tiene Buen gusto Entonces no Sabes no van a No van a hacer Cualquier guarrada Y esperar que la gente Lo acepte De la manera Que lo hace Televisa Que pues hace cada Cada cosa Y te quedas así Que de hecho Televisa sigue haciendo Novedades O ya no Sí por supuesto No sé Cómo Cuáles son O sea yo Todas las novelas Que me sé Son cuando El internet No solo no existía Sino ni siquiera Se le había imaginado A nadie Este Y era como que eso O sea pues te digo Mi pueblo veías eso O veías fútbol Y pues yo todavía Prefería Las novelas Con todos sus flashbacks Y lentes de contacto Y así Pero sí Creo que siguen Haciendo producciones Y de hecho Pues intentaron Modernizarla O sea hicieron Como varios refritos Creo que hicieron Como un refrito De muchachitas Y de otros clásicos Pero ya más modernos Y más millennials Donde todos usan celulares Y se mandan así Mensajes y todo O sea sí Le hicieron a la mamada Intentando Actuar Y bueno Viste que sacaron Su cosa esa de ¿Cómo se llama? Blim 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 Sí Que era como Ah es un Netflix tercer mundo Y este Pues sí Sí hicieron su luchita Pero no sé No sé El refrito De quinceañera Es lo que estoy esperando Es que ahora las morras Ya no quieren quinceañeras Yo creo que por ahí Bueno Se va a llamar Sweet Sixteen Será Según yo Sabes De hecho creo que ¿Cómo se llama el canal Este gringo? MTV 3 Ah MTV Ajá Sí uno de ellos Sí uno de ellos Habían hecho Uno que era así Como de quinceañeras Pero de morritas Acá en Estados Unidos Y casi se echaban Así unas producciones De que wey Como si se fueran A cazar Sí pues Creo así se llamaba Como dijo Jan Sweet Sixteen Ándale Ándale Este Pues Yo sí creo que No van a hacer Un refrito De quinceañera Porque quinceañera Fue muy buena novela Wey O sea No 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 va No va a pasar Tampoco me tocó verla Nada más estaba hablando No No van a menospreciar Adela Noriega Así nomás ¿Qué crees? De hecho la última vez Que fui a Chicago A visitar a Jan Este Por ahí tuve la suerte En una tienda De antigüedades De conseguir el El LP El acetato De quinceañera Y trae El póster Así gigante Con Adela Noriega Así de que Tamaño real Tamaño real No Era muy guapa Era Y raro Porque era como Esas actrices Que medio desapareció Cuando todavía Estaba bastante famosa Entonces Qué curioso Pero bueno Pues ahí tenemos A Talía todavía Que también ahí Andaba en el Solo Solo viene En el lado A Obviamente Quinceañera Y en el lado B viene una canción Que se llama Persecución En la ciudad Súper ochentosa Con unas Baterías eléctricas De unos Teclados Ahí Súper cool Persecución En la ciudad Seguramente Estoy casi seguro Que la de haber compuesto Andrade Porque esa era la época Cuando Andrade Estaba haciendo Todas las canciones De Televisa Bueno Por lo menos Todas las canciones Como de Lucero No me extrañaría Y creo incluso Que luego la cantó Tim Birich Pues Muy probable Porque ya ves Él componía Creo que las de Microchips Y todas esas canciones También son Dicen acá en el chat Que ahorita El refrito de Quinceañera Se va a llamar Baby Shower Eh, sí Sí, es muy probable Probable Pues eso Oye Comenzamos hablando De todo De lo que está pasando Ya hay que hablar De música Es que A ver También Aprovechando que Marcelo Es un erudito De todos esos temas ¿No? Aprovechar Sacarle la idea Con la pena La información Oye Y tocamos también El tema Juan Gabriel Y todo Digo Ya para ir Adentrándonos Marcelo A lo que haces Este Era por ahí Del 2007 O 2006 Este Todavía está de moda O bueno Lo que usábamos ¿No? Era MySpace Era Así de que Era lo más ¿No? Este Recuerdo haber visto Recuerdo haber visto Por ahí El MySpace De Marcelo Cunin Recuerdo Que Que Invitaban a una fiesta Que se llamaba Nacotec Ahí en la ciudad de Tijuana Y fui Y me Me voló la cabeza Este Lo que hacías Leí entrevistas Que te hicieron En ese entonces Este Y se me hacía súper Súper chido La onda Que Que traías Cuéntame De dónde Nacen esas fiestitas Nacotec Nacotec Sabes que Mira Nacotec Realmente empezó Como una Fiesta fallida Que La primera vez Que la hice La hice En California Yo seguía viviendo En California Yo vivía cerca Como en Sacramento Como en Si Entonces estaba viviendo En Sacramento Allá en la capital Y Yo hacía fiestas Como de Electro Clash Y madres así Y Estaban bien Y dije Y había Yo tenía otros amigos Gringos Que hacían Como también Fiestas de ese tipo Y digo Pues la verdad Es que aquí Yo no estoy rellenando Nada que no exista Digo Lo que no hay Es una fiesta Con música En español Que sea como La variedad De música español Porque pues ya ves Que están como Los típicos antros De Bueno Los de aquel entonces Este Te estoy hablando De principios De los 2000 Este De rock en español Y estas cosas Pues que te ponían Como que las mismas Tres canciones Y eso Y yo digo Yo no quiero eso O sea yo quiero una Yo quería hacer una fiesta Que fuera como más Este Inclusiva En cuanto Todos los tipos De gustos O sea como Desde canciones Muy bizarras De pop A canciones Muy underground A cosas como Juan Gabriel O Rafael Acarra Y Rafael Y Camilo Sabes Este Y te digo También cosas súper nuevas Que estaban saliendo De disqueras Como de Chile ¿No? Quema cabeza De por allá Este Tenías a Este Todo lo que estaba Saliendo de España También en aquel entonces ¿No? Los hidrogenés Y cosas así Y dije A mí me llamaba Mucho la atención Hacer una fiesta Donde se podían Combinar Todos estos géneros Porque creo que Mucha de la gente Pues escucha O sea Por lo menos Sentí que había Como un público Para eso Por muy pocos Que hubieran Entonces La primera La hice En Sacramento Y Le hice en un lugar Donde ya Pues tenía como Que todo hecho Este Había hablado Con el dueño Del bar Y todo estaba cool Y un día Antes de la fiesta Les quitaron La licencia Del licor Y los clausuraron ¿No? Entonces como que La primera Nacoteca Ahí quedó En el limbo Y bueno Escogí el nombre También Nacotec Porque se me hacía Este chistoso Combinar un poco Eso ¿No? Porque mucha Ya ves que en aquel entonces La gente era mucho más Ahora es como absurdo Fíjate aquí Es donde uno Nota la edad Ahora es absurdo Hablar de De los purismos Y yo creo que A mucha gente Como muy chavita Los purismos Les parecen bien pendejos Y la verdad es que Tienen razón Claro Pero en aquel entonces O sea En los noventas Principios de los dos miles O sea Incluso pues ochentas Y así Si tú eras rockero Solamente eras rockero ¿Sabes? O sea No estabas escuchando Hip hop No estabas O si lo escuchabas ¿Sabes? O sea Si escuchabas cumbia Pues no se lo decías a nadie Y era como que Güey Eras rockero ¿No? Este Si eras hip hopero Pues eso Güey Eras hip hopero Y ya Y Y entonces Por lo menos En aquel entonces Como la idea De combinar Todos estos géneros Era bizarro Para muchas personas Y si no era bizarro Era confuso Claro Y ya que lo dices Ya que tocas ese punto Yo creo que fue después Que fui a la fiesta Y que se me hizo Super cool Que ponías No sé Desde A ver Desde María Daniela Mi banda del mexicano Que ahora bueno Es algo Kitsch ¿No? Por decirlo así Pero Claro Pero no No sé No te esperabas Ese tipo de música En ese tipo de fiestas Bueno Al menos yo no O sea No Supero mis expectativas Luego leí una entrevista tuya Este Y algo Te preguntaban De los gustos culposos Y decías Pues es que no Eso Eso no No existe ¿No? Pues no No lo tengo ¿No? No lo Decías que no No tenías el gusto culposo O sea Si lo disfrutabas Lo ponías Sí A mí siempre me Me preguntaban eso Digo Bueno Cuando hacía como entrevistas así Y bueno De gente que iban a Cotec Y me decían como de que Ah bueno Es una fiesta de gustos culposos Y digo Es que no son gustos culposos Porque Para que sean culposos Te tienen que dar vergüenza Y a mí no me dan vergüenza Y a mí no me dan vergüenza mis gustos ¿Sabes? O sea A mí sí me gustan mis gustos Y pues la neta es que Tengo cero pedos En decírselo a la gente ¿Sabes? O sea Y si no te gusta Lo que me gusta a mí Pues todo cool ¿Sabes? Pero yo creo Yo por ejemplo Pues veía Para mí una banda Como Nortek Y para mí Banda del mexicano Es una Es Nortek Antes de Nortek ¿Sabes? O sea Porque es como Norteño Y cajas de ritmo También Y sintetizadores Y todo eso Entonces hay Aunque no quieras Después de que escuches Así como tanto tipo De diferentes estilos Y géneros de música Te das cuenta Que hay como cierta hermandad Entre muchos géneros ¿No? Entonces a veces Cuando escuchabas Este Bueno Una vez en uno de los Nacotex Este Adalantándome un poco Este Invitamos a Silverio A acá hacer una presentación O sea Te estoy hablando De hace 12 13 años No sé cuánto Y me acuerdo Que estaba platicando Con Julián Y le decía Julián me decía Es que si tú Y Julián Era como muy fan También de varias De estas canciones Y me decía Es que si te das cuenta Este Amanda Miguel O sea Diego Verdaguer Compone todas las canciones De Amanda Miguel Y se nota que ese güey Es como bien fan Del pro rock ¿No? Y de Rush Y de todas esas cosas Y le pones atención En la composición Y la verdad es que Pues yo sí le daba la razón Le digo Sí güey Tienes Este Tienes toda la razón Y si te fijas O sea La voz de Amanda Miguel Pues podría ser la voz De una banda como Heart O una banda así como O sea Sabes Ya puede estar cantando Barracuda O sea Perfectamente bien Y le quedaría Excelente Es una voz chillona Metalera Sabes Pero Pues en México Nomás te quedaste De que porque eran Música de mamá Ya Ya no la querías sacar De ahí Y creo que ahí es donde Te digo Que como que yo Yo sí veía Como muchas hermandad Dentro de varios géneros Y decía güey Si una Si mi banda El mexicano Que está hecho Con cajas de ritmo Y lo puedes sincronizar Perfectamente bien Con algo como María Daniela O algo como Mecano ¿Sabes? O sea Y la verdad es que Si empata Pues por qué no Habrías de mezclarlo Y si todos Nos sabemos las canciones Claro Y por otro lado Es que yo Cuando escucho música La verdad es que Nunca me siento Escuchar así De dos horas de metal ¿Sabes? Es de que güey Pues escuchas así Como tres canciones Y luego de acá Una canción aquí De que No sé qué grupo de pop Y luego sale Que una canción De Brian Eno Bien experimental Y bien rara Y luego sale Y yo Yo siempre escuché música así Entonces Como en mis fiestas Era de que güey Pues también ¿Por qué no habría Como de mezclar Géneros en ese sentido? O sea No nomás pues Si seguía Cierta temática Y la temática Nosotros O sea En Nagotech Siempre fue Que la música Era de Latinoamérica O España O música Que se cantaba En español Entonces Y claro Pues entonces A lo mejor Poníamos así Que los fantasmas Del Caribe Que con una canción No sé A lo mejor De Juan Luis Guerra Pero luego Lo mezclabas Con algo más moderno ¿No? Este Y Y dice Para mí No sé Como que no se me hacía raro Pasar de lo tropical Al pop Al rock Al alternativo Siempre y cuando La música estuviera divertida Y pues siempre y cuando La gente Disfrutara de las canciones Y pues esa era toda mi idea Con Nagotech Entonces después de De mi fiesta fallida En California Yo dije Necesito irme Como a un lugar Digo ¿Cuál es el lugar En el mundo Donde tú puedes ir A ser así La mayor payasada Y seguramente Vas a encontrar Un público Y dije Nueva York O sea Nueva York Siento que siempre Va a haber como Como que no importa Que tan Sí O sea Sí Y no O sea Realmente acá Como que no importa Que tan bizarro Sea tu proyecto Que tan Este Ya sea tú Si eres fotógrafo Si eres Este Cineasta Si lo que sea Como que aquí Siempre encuentras un público Porque pues es una ciudad De millones de personas Pero pues también Es el melting pot No hay Un chingo de mexas Pero hay un montón De colombianos Y peruanos Y luego españoles Que vienen Y luego gringos Que hablan español Y que les gusta la música Entonces pues ya Cuando me mudé aquí Este De hecho la primera semana Que llegué Así me fui a caminar aquí Por todo el Lower East Side Y yo así como Como pidiendo posada Tocando en todos los bares De oye ¿Me dejas hacer una fiesta aquí? Y todos los gringos En aquel entonces Era como cuando Los Strokes Y todas estas bandas Estaban así Haciéndose muy famosas Y los güeyes Estaban todos aquí Hangeando Y pues yo llegué Así de que güey ¿Me dejas de hacer Una fiesta así De música rara Que no conoces? Y pues los güeyes De los bares Así de güey ¿Quién eres? Uno y dos Pues no güey Aquí estamos haciendo Como fiestas hipsters Y yo no güey ¿Por qué hablas Como Verónica Castro? Ya ves Ya ves que el acento De la Vero Sí sirvió de algo Este Oye Y te cerrarán puertas Entonces Sí Pues al principio sí O sea Y es entendible Porque pues yo El primer Nacotec Lo hice aquí En una En un bar Que se llamaba Cake Shop Que de hecho Se hizo como Un bar muy famoso Y si buscas en YouTube Ahí ves como A Henry Rollins Y a todos estos Así como güeyes Muy pesados Del indie Que van Y siempre estaban Como que mamoneando Ahí Y yo había bandas Bien mamonas También Y es un lugar Muy pequeño Le caben 50 personas Pero yo por ejemplo Un día entraba ahí Y es que Ah están los presets O ah Que están haciendo así Como que había bandas Bien mamonas Que porque era como Un lugarcito de culto Hacían presentes O sea Hacían concientos mamones Aquí donde quisieras Y luego Hacían un conciertito Ahí para hacerse los cool Y por alguna razón Pues entré ahí Y conocí un güey Que un pinche gringo Bien bizarro Que mi día Le pareció así Fenomenal Y me dijo Ándale Está bien Haz tu fiesta aquí Pero La tienes que hacer Los martes Y después de como Las 12 de la noche Porque aquí tenemos bandas Hasta no sé qué hora Y sabe qué tanto Y pues yo me quedo así De vergas No mames O sea El martes todavía Y después de las 12 Pues como que ¿Quién llega? Y bueno Los bares en Nueva York Cierran a las 4 Entonces tampoco es como Que ya me iban a cortar En una hora y media O sea Pues sí Si había tiempo Pero pues Yo no conocía a nadie Tampoco O sea Yo conocía a dos personas Aquí en Nueva York Cuando llegué Entonces fue muy así De bueno Pues voy a hacer La fiesta ahí Y ahí medio Lo pongo en MySpace O donde sea Y a ver quién llega Y o sea Las primeras fiestas Llegaron Así tres güeyes Que ni siquiera Llegaron por mí Como que nomás Llegaron a empezar A salvar Y ya fue así De que ah bueno Y pues así de repente Una vez un peruano Así de que Esta música está buena Que me gusta Que voy a invitar a alguien Y yo de ah güey Pues para la próxima Invita a alguien Y ya luego Ese güey así De que llegó con tres personas Y luego De repente éramos como 20 ¿Sabes? Y ya como que pasaron Un par de meses Y ya éramos así 50 Y era así de que Ah cabrón ¿Pero las hacía semanal o qué? En aquel entonces Las estaba haciendo semanales Este Y de hecho Como que pasó un año Donde estuvimos Bueno estuve así como Pasando de bar en bar Porque pues luego En este barecito Yo dije bueno Esta cabrón Estaba haciendo fiestas En un martes A partir de las 11 Pues voy a ver Si me dan chance En otro bar En un jueves Por lo menos ¿Sabes? Entonces ahí como que Me empecé a cambiar De barecitos Y no fue como A partir de un año Donde de repente No sé Así de que estaba Hice la fiesta En un sótano Aquí en Fontanas Que fue donde estuvimos Ya más tiempo Y pues le cabían Y pues le cabían como Unas 200 personas Y de repente Pues güey Eran 200 personas Y yo me O sea dije Pues si se tardó Un año Pero de repente Dije güey Vergas hay 200 Loquitos aquí Que me están siguiendo El pedo Que chido Y está muy raro ¿Sabes? Porque neta Pues si es una idea Muy rara Y si seguía Confundiendo a mucha gente O sea porque Luego Por alguna razón Pues nos empezaron A escribir Como muy buena prensa ¿No? Nos acaban En el Village Boys Nos acaban En el New York Post Y todo esto Pero pues esos güeyes Ponían ahí como Música latina ¿Sabes? En este lugar Y güey ¿Qué significa Música latina Para la mayoría De las personas? Pues se puede significar Un chingo güey Eso puede ser Salsa O puede ser Reggaetón O puede ser ¿Sabes? Entonces pues si había Como mucha gente Que llegaba Y decía así De que güey A ver Aquí decía Que tú ponías Música latina Pero estás poniendo Como Rafael Acarra Güey O sea como Y tú de güey Pero pues Yo así O sea una Ahí sacando el pizarrón Así de que si lo piensas Este Esto también Entonces había Mucha gente Que si era como Que explicarle Con peras y manzanas Que a ver güey Lo que tú entiendes Por latino A lo mejor No es lo que entiende Un chingo ¿Sabes? O sea gente En Latinoamérica Cuando va a la discoteca Güey Escucha A las que Dinarama Así como escuchan A Tecnotronic Así como escuchan A cualquier cosa Que les pongan En el antro güey O sea si escuchan A Journey Escuchan a cualquier cosa Este Entonces Pues sí fue también Como un momento Interesante Así de Medio Autobúsqueda Y este Y de definición Porque realmente Ahora sí que Uno estaba como Tocando en oscuridad También Así que decías Bueno pues Como que funciona más Güey Si me estoy poniendo Muy alternativo O si pongo más pop O pues ya más Cumbiachero ¿No? Y te digo que ya Pues a partir de un año Como que Agarró la onda Este De repente ya Las fiestas Se llenaban solas Y como que también Se Más que nada Creo que también Se creó como Una especie de comunidad Donde hubo mucha gente Que se empezó a conocer Que era como Güey Yo no sabía que había Más gente Que escuchaban Este tipo de onda Y que había un lugar Donde nos podíamos juntar ¿Sabes? Y creo que también Parte de eso Es que yo Yo le hice aquí En el Lower East Side Que pues el Lower East Side En Manhattan Es un lugar muy céntrico ¿Sabes? O sea, no es una orilla Entonces si vives en Harlem No te queda muy lejos Si vives en New Jersey Tampoco te queda muy lejos Entonces como que Si era también Un punto de Donde se encontraba Mucha gente Y como que De repente dices Güey Pues todavía O sea, también A ver, el internet Y todo eso ¿Sabes? Facebook Yo creo que todavía No existía en aquel entonces O sea, todavía Estábamos en MySpace Entonces si era como Gente que muy apenas Medio estaba agarrándole El pedo al internet O al social media Y pues había como Como que este pequeño Lugar bizarro Donde se podían reunir Escuchar música Que no escuchaban En ningún otro lado Qué chingón Qué buena onda Y pues ya ¿Sabes? Fue como que a partir de eso Te digo Después de un año Ya arrancó solo Y se empezaron a dar las cosas Y ya era donde me invitaban De güey ¿Quieres venir a tocar acá? De que ven a Puerto Rico Ven a Chicago No, ven a Tijuana Ven acá Este Y ya Como que ahí Ahí agarró vuelo Solo Qué chingón Qué buena onda Pues sí agarró bastante vuelo Porque sí recuerdo Que Vaya O sea, se hablaba mucho De O sea, en general ¿No? En la media O en la social media De ese entonces MySpace Sobre todo Este Pues se hablaba mucho De De Nacotec Vaya En aquel entonces En Tijuana Yo recuerdo Porque yo también Bueno, yo vivía en Tijuana Un tiempo Antes de eso Estaba viviendo en Monterrey También produciendo shows De hecho ahí llevé A A A Julián Un par de veces A Silverio Lo llevé A Baja California Este Y Y sí como Dar con Dar contigo Dar con lo que hacías Dije No manches Este vato Está haciendo las cosas Bien chidas Y además El hecho de eso Lo que dices Como de Mezclar este Géneros Que todo entra O en lo latino O en lo hispanohablante Pues está Está increíble También tuve la La suerte Ya que mencionamos A Juliáncito En el último Festival Este Estábamos los dos Este Viendo la presentación De los Tigres del Norte Pues sí ¿No? Como hasta Hasta adelante Viéndolos Y Julián Julián diciendo Güey esto es lo más Punk rock Que ha tocado En este festival Todo lo demás Es una mierda Ya ves que luego Julián es un poquito Julián Sí Julián es muy chistoso Este Sí Julián es excelente Tiene Y tiene un humor Muy chistoso Este Y es muy bizarro Verlo como fuera Su personaje Silberio Porque también la gente Se imagina Que es de cierta manera Y O sea y obviamente Pues Silberio es parte De él y todo eso Pero pues también Julián es otra onda Sí Julián Es un amor ¿No? También recuerdo Y Julián Es que Julián también Yo creo que es de las pocas personas Yo platico mucho esto Con este Con José Este amigo Que me ayuda a hacer los guiones Creo que hay veces En Latinoamérica A veces son La gente Pues podemos llegar a ser Muy acomplejados Con el humor Porque a veces Como que no tenemos tanto Y son pocas las personas Que si entienden eso ¿No? Por ejemplo Como Julián dice Que a lo mejor Lo más punk rock Que puedes tener En ese momento Es tener a los tigres del norte Porque el rock Se ha puesto muy aburrido Y no está haciendo nada Así impactante Ni nada Y hay veces Que le cuesta mucho trabajo A las personas Pues te digo Porque por un lado Pues si somos muy puristas De repente O solíamos el otro Yo creo que la nueva generación Ya le da igual Ya ponen Spotify Y escuchan absolutamente ahí Lo que les ponga Y les da igual Este Pero nosotros Todavía nos tocaron Esas generaciones Así de puristas Sí, o eres rockero O eres rockero Recuerdo también No sé si te acuerdas De este Presentador Del canal Telehit Claudio Peloncillo Sí, sí Sí me acuerdo del nombre No me acuerdo bien de la cara Pero sí Un peloncillo Un peloncillo Ajá Recuerdo que estaba entrevistando A Kinky Back in the days Probablemente era 2003 Cuando estos chavos Cantan Este I was made to loving you Si no me equivoco De Kiss Este Y lo hacen en dueto Con Paulina Rubio ¿No? Allá Entonces este chavo El Claudio O sea Los estaba Satanizando ¿No? Así de que Güey ¿Por qué hiciste eso? Pero vaya Era una entrevista Que tú como espectador La podías ver ahí Este Pero no eres rockero ¿O qué? Y Omar Góngora Este Que toca ahí La batería Las percusiones con Kinky Así como Yo recuerdo haber visto eso Como un poquito Hasta harto Incluso ¿No? Diciéndole No wey O sea No soy rockero ¿Qué te hace pensar a ti Que soy rockero? ¿No? Entonces Siempre ese tipo de respuestas Como lo hizo Omar O luego me lo ha dicho Julián Como te vi Como vi la entrevista Que te hicieron a ti Escrita Y ver ese tipo de respuestas Se me ha hecho Como gente Como bien interesante ¿No? Como que Tienen por ahí Algo de melómanos Aunque se escuche Medio mamoncillo Decirlo Este Pero Que al final Hacen cosas Hacen cosas chidas ¿No? Interesantes Sí Sí Gran parte de eso Yo creo que es Este Abrirse O sea Es que al final Si eres fan de la música A mí Y esto a mí Se me ha parecido Muy raro Con esos purismos O sea Si yo soy Pintor Es como si dijera Güey No uso el verde Y el amarillo Porque No sé Esos colores A veces Lo están asociados Con o sea Y dices No güey Pues hay veces Que repito Hay Los ciertos géneros Se ponen aburridos A veces son los güeyes Que hacen cumbia Que están haciendo cosas Mucha más interesantes Y más creativas Que los güeyes Que hacen rock Entonces Ahí en ese momento Pues güey Te haces cumbiachero Y ya ¿No? O a veces Este Lo contrario Un rockero Saca algo así Bien cabrón Y bien creativo Y dices Ah pues está bien Si no Pues el rapero O ahora No sé El reggaetón O lo que tú quieras Entonces pues para mí Los géneros de música Son eso Son como los colores Y tú como artista Así como decir Güey Ese color yo no lo toco Porque eso es como Güey Es como absurdo Al final Al final Estando borrachos Todos terminamos Escuchando José José O Vicente Fernández Así que Sí también Y bueno Eso sabes que para mí De lo más interesante Otra cosa que tenía Cuando estaba haciéndolo En Acotec Gran parte Yo a propósito Solamente la hacía En lugares que no tuvieran Cadeneros Y que no tuvieran Como dress codes Ni nada Porque a mí me gustaba mucho Cuando Por ejemplo aquí Tienes toda la La raza Este Mexa Que trabaja en los delis Y los delivery boys Y eso que en su mayoría Son como güeyes de Puebla Que se vienen acá Sabes Y esos vatos pues terminaban De chambear a las 2 de la mañana Y se iban así como en putiza Para alcanzar las últimas Dos horas Sabes de la peda Y este Porque sabían que O sea era como Irse aquí a Lower East Side Donde chambeaban O regresarse a Queens Una hora Donde ya nomás iban a llegar Ahí a los últimos 15 minutos Este Y esos vatos pues como que Entraban bien extasiados Y les encantaba Sabes que de repente Hubiera gente ahí Con la que podían hablar español Que estaban escuchando así Como música que les gustaba Y todo Y era como parte de eso También como gran parte De NACOTEC Era como forzar A todo mundo A juntarse con todo mundo Y me encantaba Creo que también Una de las mejores cosas O de las que te puedo decir Que puedo presumir Es que teníamos unos grupos Bien eclécticos De personas que llegaban A las fiestas Todos teníamos así como Que a la raza Sabes O sea todos Los grupos LGTB Así de que a veces De hecho tenía un amigo español Que le decíamos La Perla Que hacía como drag bizarro Y se subía Y cantaba así una canción Este de Rocío Jurado Y luego tenías a los güeyes Así pues eso Recién salidos del jale Así como que viendo Este güey así trans Haciendo como un jale bien raro Pero luego sabes A los 20 minutos O sea O al siguiente fin de semana Que teníamos a las cumbia queer Sabes De que tocando cumbias Bien mamonas Pero pues ellas también Pues como queers también A huevo Y luego llegaban Los fresitas así De Wall Street Así pues todo Porque siempre teníamos Así también a los morrillos Fresillas que llegaban Sabes Ellos al barrio Según ellos Este Y se me hacía chistoso Porque pues también Al final terminaban Conviviendo todos Con todos Sabes Y para mí esas son Las mejores fiestas Donde no hay Mucho de nada Sino más bien Que haya un poco de todo Porque también creo Que te ayuda A ti mismo A deshacerte Pues de los estereotipos Y de los tabús Y de todo lo que tú creas Que es una persona Sabes Y a lo mejor te das cuenta Que si tienes algo en común Con el Fresita güey Aunque tengas así como Pues muy diferentes Estilos de vida O a lo mejor El Fresita pues convive También con el vato Del delivery O el delivery convive Sabes Como con eso güey Con la chava trans Sabes De no sé dónde güey Y pues te ayuda también Como a quitarte También eso güey De los complejos Y te das cuenta Que todos se saben Las mismas canciones güey Que todo mundo Pues al final Echa la fiesta igual Y era como Lo que nos daba Mucho resultado En esos eventos güey O sea porque pues Mucha gente llegaba Más que nada Porque decía güey Hay como Sabemos que hay gente Interesante O gente como Ecléctica Sabes Y nunca Yo a veces como Ya me tocaba mucho Que era gente Que güey Es que tengo unos amigos Que están de visita Y así ni lo pensé Güey Sé que si los llevo ahí Van a ver de todo Sabes Que van a ver Al judío Asídico Que llegaba aquí Al judío ortodoxo Que había como unos judíos Que iban a bailar cumbias Ahí Que era muy chistoso Sí güey Entonces como Pues podías entrar a esas fiestas Y toparte con todo Y eso para mí Pues era lo mejor Yo como que de hecho Si veía que estaban Muy cargadas De una cosa De otra Si llegaban muchos güeyes Así de que Con plan de que Levantarse morras O sea me daban huevas Sabes Y ahí era donde A lo mejor le decía Como a la chavita A la puerta De que güey Sabes que O sea deja pasar Como más este Más chavitos O más así como gente Porque Sabes si está como Este O sea que Que no sea nunca Mucho de nada No tanto Pero que aquí Sí y que aquí Puede entrar todo el mundo Que aunque salga el vato Que aunque salga el cocinero Sabes que terminó A las dos güey Y que llegue así Apestando a tortilla frita Güey O sea a ese güey Déjalo entrar Este Porque la idea es que güey Que todo el mundo Entre aquí güey Y también sea así Súper súper ecléctico El desmadre Oye y bueno Marcelo Y Nacotec Y triunfó Y de lujazo Digo yo creo que todavía Te No sé si te contraten Con Con la idea de que hagas algo así O O si no tanto Con el nombre Nacotec Pues ya saben lo que hace Lo que hace Marcelo Después de Nacotec También Hiciste unas fiestas Rico suave Es así Simón Sí de hecho Lo chistoso de Nacotec Es que siempre me Me llegan Me invitan mucho a tocar a bodas ahora Porque pues ya estamos más viejos Y mucha gente se empieza a casar O ya se está casando Oye es que sí Es ese tipo de ambiente Que quieres escuchar en la boda Sí sí totalmente Me contratan mucho para bodas Este También pues para Digo he hecho de todo O sea Me contratan para galas Claro O sea Hace seis meses Toqué en una gala peruana Aquí súper finolis De recaudación de fondos De miles de dólares O sea Puedo pasar de eso Sabes A que el evento de un museo También como que para O sea Toqué en el museo de Queens Que también era así como que Una onda familiar Y no sé qué O sea Intento como entrarle a todo O sea Por lo menos lo que me parece interesante Y eso fue Nacotec Luego después de Nacotec Pues empecé a hacer El rico suave Que yo creo que era como La siguiente evolución Un poco de Nacotec Y bueno Es que Nacotec También lo hacía con mi socia Evil Lumeneses Que era una chica Con la que me ayudaba A promocionar Y también tocaba y todo Y ella se regresó a vivir A Ella vivió varios años En Nueva York Pero ella es de Connecticut Entonces pues se regresó A vivir a Connecticut Y luego yo dije Bueno ¿Cuál es el siguiente paso? No quiero hacer exactamente lo mismo Pero como para dónde va El mercado ¿No? Y creo que también era Fue un momento Donde también ya Por ejemplo El reggaetón empezó a arrancar Mucho más Este Igual la cumbia Se estaba poniendo más interesante Y dije Podría ser interesante Darle como este giro Más Este Más tropicalón Más latinoso Y ya Empezó a hacer las de Las de Rico Suave Y curiosamente El año pasado O sea ¿Cuándo hicimos la última? Creo que la última No sé si fue en enero Por ahí Antes de que nos Nos clausuraran ya todo Es Y estuvo excelente Digo ahí Aquí en un lugar En Chinatown Y A partir de entonces El Rico Suave Ya tenía más tiempo Que en Acotec Porque creo que en Acotec Lo hicimos durante Seis años Seis o siete años Y creo que el Rico Suave Cumplió justo Un poco más que eso Que sí me impactó La verdad Porque yo siempre era Como que Acotec Me parecía como El abuelito Y ahora ya Pues también Ya tengo la abuelita ¿Y qué onda Con el Juanga Pop? El Juanga Pop Es que Mira Parecía algo Algo curioso Del Rico Suave Es que se salió De mis manos Fue una fiesta Que ya se convirtió Como no tanto En una fiesta mía Sino como en una Fiesta de las Personas De los morritos O sea Ahora los morritos Cuando salen O sea Esta nueva Como generación De morritos latinos Lo que escuchan Mayoritariamente Cuando quieren echar relajo Si era reggaetón Y si era cumbia Y si era esto Y de hecho Como géneros Más rockeros Y eso ya no Me di cuenta Que no les latían tanto Y El Rico Suave Hace cuenta Que lo puse En piloto automático Pues poníamos las canciones Que yo sabía Que las escuchaban De que Bueno Bad Bunny Y lo que quieras escuchar Porque a mí también Ya me da huevo Estarme peleando Con la gente Y estar así De que Mejor escucha esto De que Si eso quieres escuchar Ya escúchalo Me da igual Este Y Juan Gapó Salió como Una especie De Ahora sí Que para Una fiesta Para mis Mis amigos Abuelos Y mis amigos Yo Y pues para los viejitos Y dije Juan Gapó ¿Va a ser una fiesta? Pues tributo a Juan Gabriel Por supuesto Siempre he sido muy fan De Juan Gabriel Y todo esto Y claro que pongo Un montón de canciones De Juan Gabriel Pero también Pues muchas más canciones Este Que irían con eso ¿No? Pues canciones De Daniela Romo Canciones así extrañas Que de Pachis O lo que sea ¿No? Y sorpresivamente Esa era mi fiesta capricho O sea Donde ni me importaba Si sacaba dinero Güey Es gratis O sea Puede entrar quien sea La hago en el bar De un amigo Acá Este un poquito más pequeño No tiene un sonido Como tan profesional Porque pues las de Rico Suave Ya son más así como en antros Y eso Este Dije Esta es mi fiesta capricho Donde puede entrar quien sea Güey No hay cover Este Para la banda Ahora sí No para mi banda Mi banda ruca Más que nada Y lo más sorprendente Fue que si llegaron Como un montón de O siempre llegaban Un montón de morritos Que se me hizo muy Muy cool por un lado Porque eran pues morritos Como que siguen siendo Muy fans así De Juan Gabriel Y todas esas ondas O morritos Que de repente Escuchaban así pues Mis antiguas mezclas O Y decían Güey Descubrí un chingo De canciones A través de estas mezclas Y me encantaría Que las pusieras ¿No? Entonces Se me hizo Interesante Que fuera esta fiesta Que Por un lado No fuera como De puro ancianito Como uno Y Que si llegaran Muchos Este Morritos Y te digo Pues era como Mi fiesta capricho Y por otro lado Pues me parecía Excelente Temática Tener a A Juan Gabriel Como el centro De mesa Solo porque Pues obviamente Tiene un repertorio Asombroso Y me tocaba Que si había Muchas muchachas Así que Güey Voy a traer a mi tía A tu fiesta Y yo de Ah sí Tráela Este No hay pedo Oye Yo creo que tú eres La persona Que más sabe De Juan Gabriel Del mundo ¿No Marcelo? Más que la propia Familia de Juan Gabriel No Mira Lo que pasa es Yo tengo un pedo Este Yo me acuerdo Yo soy como una esponja Y me acuerdo de todo Pero de hasta cosas Que no quiero acordarme O sea de mucha información Así muy innecesaria Y siempre he sido así De ese morrito Entonces pues yo Cuando leo algo Sí se me queda grabado Y pues en algún momento Pues me eché la La biografía de Juan Gabriel Y pues sabes Como que siempre leo Yo leo un montón ¿No? Entonces pues sí Leo muchos artículos Y revistas Y lo que sea Entonces pues creo que también Más que nada Es que pues sí me quedaba Con mucha Este Información Y pero Aún así pues Juan Gabriel Sí me parece un personaje Asombroso Y un personaje Bien Digno Creo que de ser estudiado De varias maneras No solo porque es un compositor Muy talentoso Pero porque también Me parece increíble Que Juan Gabriel Sea como digamos Uno de los máximos Díodos de México Cuando también es como Todo lo contrario Del estereotipo ¿No? Del tipo Este Machín Mexicano ¿Sabes? De que Homofóbico Machín O sea lo que tú quieras Y que tengamos Alguien como Juan Gabriel También como nuestro Máximo exponente Creo que Recalca Las contradicciones También que tenemos Así como Como mexicanos Muy cabrón Fíjate que Hace como una semana Y media Estaba con uno Con dos amigos Este Muy machos Por cierto Hasta Me atrevo a decir Homofóbicos Este Y estábamos en casa De uno de ellos Y estábamos preparando Una comida Un pollito ¿No? Y ahí Estaba En YouTube El algoritmo De la casa De mi amigo El muy macho Pues empezó a poner Puros videos De Juan Gabriel Y le dije Bato O sea Había videos Que yo no había visto De cuando tocó En el Creo que es En Bellas Artes Este Se avienta Ahí un Un Remix de canciones Donde canta Una de De Joan Sebastián Y canta otra De Ay cabrón Ahora no recuerdo Pero recuerdo Solo recuerdo Que me impresionó Tanto Luego se ponía A brincar La cuerda Con Vaya Con el cable Del micrófono Dije A ver güey Estos Este vato Estaba Sabes En los ochentas En el país Del macho Mexicano Así como ustedes Dos cabrones No ustedes dos Sino mis dos amigos Con los que estaba Este Y donde hay Mucha crítica Sabes Donde Donde Se Vaya Si Ser homofóbico Está la flor De piel Y todo Y el vato Hizo lo que hizo Y ve como Está triunfando Cabrón O sea Es Ah bueno Casualmente Habíamos visto Unos videos De Queen Antes Le dije Vato Ese es un frontman O sea Vato Este güey Este pinche Este Mercury Se está quedando Bien cortito Con lo que estoy Viendo ahora De De Juanga Y era Tanta Mi Vaya Tanto Mi La manera Que me impresionó Que me impresionó Que yo no me sé La discografía La verdad Yo no sé Tanto como tú Marcelo Pero dije Me lo voy a tatuar Al vato Y ya de que Tengo cita Y pronto tendré A Juanga En mi piel Pero la versión gordita Ponte la versión gordita Sí la verdad Es que bueno Como persona Si es una persona Bien asombrosa O sea No solo talentosísimo Pero también Tiene una historia De que güey De así como dicen Los gringos De rags to riches O sea Que lo metieron A la cárcel ¿Sabes? De ahí como que salió Y hizo así Una super carrera Güey Le compañía Los mejores éxitos O sea Lo pasado pasado ¿Sabes? De José José O sea ¿A poco Es de Juan Gabriel ¿Ella? Sí, es de Juan Gabriel Órale No sabía O sea Un chingo Sí O sea Obviamente Todo lo de Rocío Durcal O sea Un montón de gente Y la neta Fuera como Del extraordinario talento Te digo También es O sea Era una persona Muy graciosa Pues leía Entrevistas Y era De hecho Yo lo conocí Una vez Y fue muy Una interacción Muy chistosa Yo estaba con una Andaba Tenía una noviecilla Gringa Y me acuerdo Que Pues pasamos Al backstage Y este Y me dijeron Así Ah pues Si quieres tomar Una foto Y yo Pues obviamente Ah al backstage De Juanga Fueron a un concierto De Juanga Si fuimos Pues no No entraré En muchos detalles Ajá Pero pues terminamos En el backstage Y este Me dijeron De que güey Te quieres tomar Una foto Y yo Y claro O sea Obviamente Y esto fue como En el 2002 2003 Y ya Pues me tomaron Una Polaroid Con él Y Y este Y me dijo Y vio Y vio que yo estaba Con esta morra Y me dice Esa es tu novia Y le dije Sí Pero pues Dije Es gringa Güey No te va a entender Yo así como De que pues no le hables Es gringa Y me dice Ah pero pues ¿Qué te pasa? Yo compré el inglés Sin barreras Y yo de Ah pues Yo güey Pues muy bien Y le dice De como O sea Con un acentazo Claro De que Nice to meet you How are you Algo así Y luego se volvía Y dice Ya ves Y la verdad es que Me dio un chingo De risa Y dices Güey Este era como Un güey Tan chistoso También sabes Y tan Este Sí O sea Muy carismático O sea Muy 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 carismático Pero Fuera de todo eso Pues te digo A mí O sea Yo tengo una amiga Este Que me contó lo mismo Que fue a Ella fue al Zócalo A verlo Pues ya ves que Él siempre hacía Como esos conciertos gratis Que ponía el gobierno Una vez lo contrataron a él Y dice Mi amiga Güey Lo más loco Es que pues Yo estaba hasta enfrente Y son esos conciertos gratis Ahí es donde Ahí sí se para Quien quiera ¿Sabes? Y hay mucha gente Digo pues tienes A todas las señoras Que lo van a ver Y pagan por verlo Y pues evidentemente La gente que va a pagar Por verlo No lo va a agredir Dices Güey No vas a pagar Un boleto De no sé cuántos Pesos o dólares Por verlo Para ir a gritar mamadas Pero pues en el Zócalo Donde es como Al aire libre Así que Llega cualquier persona Y me dijo Güey Para mí lo más asombroso Fue ver un señor Que estaba parado Ahí enfrente Y que entre todas las canciones Lo estaba gritando Mamá y media Güey Y le decía así como Qué puto De que no sé qué tanto Y en el momento Que empezaba a cantar la canción El señor se sabía Todas las canciones Así de Principio a fin Güey Y las coreaba enteras Y yo digo Güey Y eso para mí También se me hizo Como un poco la Ahora sí que El mejor ejemplo De cómo estamos A veces así como Como sociedad ¿No? Como que tenemos Estas contradicciones Bien fuertes De que O sea por un lado Pues le cagas el palo Por ser como es Y güey Lo que tú quieras Pero por otro lado Te sabes como Todas las canciones Así Y las cantas Hacia todo pulmón Y dices Güey ¿Qué? Este Y al final Pues no sé Eso sí es Sí Digo desafortunadamente Creo que nos También nos define Como sociedad Y no sé Y lo ves en otro ejemplo Digo de hecho Leyendo la También leí la biografía De Chabela Vargas Y Y hay una anécdota Donde contaba Cómo salía un montón Con José Alfredo Jiménez Y ella Y José Alfredo Jiménez Se la pasaban de peda Güey Dice pues a mí José Alfredo Jiménez Pasaba a recogerme A mi casa Para llevarle serenata A las morras Que nos gustaban Y si siempre nos peleábamos Porque nos gustaban Las mismas morras ¿No? Dice Chabela Vargas Y dices Güey Qué loco O sea Imagínate también Como que el máximo Exponente de la ranchera Ahora sí Como más macha Güey Sí Iba y decía Güey Ir con mi amiga Sabes La lesbiana Güey A echar desmadre Y o sea Como que también Es esas contradicciones Que te quedas así De güey ¿Qué? O sea Cómo Cómo hacer una amistad Pero güey Pero qué chistoso ¿No? Que haya sido también Una amistad Sí Es cierto Qué chido Esa no me la sabe No Entonces digo Esos son como te digo Los aspectos donde a veces Como mexicanos Sí nos Nos contradecimos En muchas maneras A veces chistosas A veces trágicas Este A veces trágicamente chistosas Y Y por eso Por eso lee uno ¿No? Para enterarse de estas cosas No Y además que Ya que lo mencionas Este Yo invito a la gente Que nos está viendo Ahora O que nos va a escuchar Pronto mañana O cuando escuche usted Este podcast Este Que Chequen ahí El contenido de Marcelo Además de De Tus fiestas Gracias Marcelo De tu trabajo Como DJ Soy muy fan De lo que escribes Este Y escribes bien bonito De verdad Bien bonito Es la palabra Porque digo No solo en español También en inglés Yo la verdad Mi inglés está muy pinchón Pero Yo si digo Oye Qué bonito escribe este vato En ambos idiomas La verdad Aunque no le entienda Pero se ve bonito No sé qué No sé qué diga Pero No Sí sí Vaya No O sea Pues yo también Yo trato de leer ¿No? Yo también trato De leer mucho Pero Tengo la mala costumbre De leer libros En español Ya voy a tratar De leer más libros En inglés Este Luego cuando lo hago Este Pues es estar Cheque y cheque Las palabras Y me gusta aprender Este Palabras nuevas ¿No? Pero veo que tú Lo haces muy bien ¿No? Que escribes muy bien Además tienes una muy buena Vaya gramática Y muy buena manera De escribir tus textos Y todo Bueno Bueno Sabes Yo tuve la ventaja Que no tuvo Mucha gente Este Y afortunadamente Pues a mí me tocó Estudiar en ambos lugares O sea Estudié en México Y en Estados Unidos A la misma vez Este Yo Desde que tenía Cinco años Estaba en el kinder Y o sea En el jardín de niños Y kindergarten En Estados Unidos Y luego First grade Y primero ¿No? Entonces Sí Te digo Fue Ahora sí Que una súper ventaja Desarrollarte Al mismo tiempo En ambos países Porque pues Te da una facilidad ¿No? Pero pues hay mucha gente Que no O sea Y a veces Pues lo noto O sea Yo sé que si por ejemplo Escribo en español Hay gente que me sigue Como Hay cierta gente Que me sigue el pedo ahí Y luego cuando escribo en inglés Pues hay otra gente Que me sigue el pedo Con esas observaciones Este Pero Pues sí Eso también es a partir De lo que Este Y no O sea A mí me encanta escribir Porque También es Yo creo que La mejor manera De organizar Tus pensamientos ¿No? Porque pues El cerebro Siempre está así Pensando mil cosas Pero todo es muy efímero ¿No? O sea Se te ocurren cosas así De que Ay Esa es una buena idea A ver Pero Cuando tú lo escribes O sea Te forza A perfectamente Estructurar Lo que sea Que es tu argumento Y lo que sea Que es lo que estás pensando ¿No? Y yo sé que a mucha gente Le da algo a escribir O que les da como temor Escribir ¿Sabes? Porque dices Güey No sé Si me estoy haciendo bolas Y si nomás estoy Estoy escribiendo Si estoy cantinfleando ¿No? Que estás hablando mucho Y no estás diciendo nada Pero yo digo que En ese sentido O sea Escribir Es justo Para eso Para lo que te sirve O sea Es para estructurar Exactamente Lo que estás pensando Y Yo O sea Pues lo poco que me he enseñado Y todo eso También ha sido A través de otras personas Que cuando escribía Como para blogs Y esas cosas Este Me editaban A mí también ¿No? Me decían Oye Este Escribiste cuatro párrafos Que no dicen absolutamente nada Y en tu quinto párrafo Es que tienes Como tu primera idea O sea Esa idea Tiene que estar En el primer párrafo Y de a partir de eso Puedes desarrollar tu argumento Y lo que sea Y es como todo O sea Es como Te enseñas ¿No? Es contar una historia Es lo que sea Te digo Yo te digo Lo poco que yo Pues también he aprendido de eso Ha sido gracias A estas personas Que también pues me enseñaron Un poco eso Pero sí Es muy interesante Cuando mencionas Lo del inglés Y el español Que también Hay ciertas ideas Que se expresan Mucho mejor En un idioma Que en otro ¿No? Y eso siempre Me llama mucho La atención A mí por lo menos Como a veces Cuando escribo Alguna cosita Lo que sea Como a ver A ver a quien le llega ¿No? Y a ver a quien Este No sé Le despierta Alguna otra opinión O Lo que sea Oye ¿Vives de eso Marcelo? ¿Vives de estar Este Escribiendo O Siendo DJ O produciendo O haciendo tus videos? Pues sabes que Ahora mismo Curiosamente Cuando pasó Lo de la Lo de la cuarentena Pues obviamente Nos dieron en la madre A todas las personas Que trabajamos En el nightlife Porque pues cerraron Todo Y era de que voy a ¿Dónde voy a tocar? Pero Justo Ya ves Lo de los videos Yo los empecé a hacer Antes trabajaba yo Para una revista Y pues ahí sí tenía Que escribir un montón O de hecho Editar Lo que escribían Otras personas Y En esa Ahí Por ejemplo Estaba sacando Más dinero De escribir Y luego de DJ Pues era como suplemento ¿No? Pero yo Desde que vivo En Nueva York Siempre estoy oscilando Entre las dos cosas A veces gano mucho más de DJ Que escribiendo Y a veces era lo contrario A veces Digo me contrataban Para algún blog O alguna entrevista Me pagaban Bastante bien Y pues ahí me sacaban Mi dinerito ¿No? Pero a partir Estuve trabajando En una revista Dos años Y me salí de la revista Y dije bueno Voy a hacer algo diferente Y dije Voy a tomar Un nuevo pasatiempo Y dije Me voy a enseñar A hacer edición de video Que era algo Que yo no entendía muy bien O más bien Que no entendía para nada Y entonces era como Pues ahí me puse Como yo siempre estoy No sé Me gusta aprender cosas Y dije bueno ¿Qué es un codec? ¿No? ¿Qué es hacer un render En 1080 O en O X ¿No? O sea en 60p O sea todos estos términos Muy técnicos Y pues lentamente Como que ahí tenía Unas camaritas Y digo bueno Pues voy a Este voy a hacer un video Pero lo dije Bueno pero necesito También una Un tema ¿No? Pues no voy a estar ahí Nomás como editando Video de lo pendejo Y era donde empezaba Hacer lo de los momentos Musicales O cosas de ese tipo Que digo bueno Voy a hacer Este voy a hacer un guión Sobre eso La carrera de Juan Gabriel O sea hice otro Sobre Que era uno de reggaetón ¿No? Porque el reggaetón De hecho llegó tarde Mi argumento era Porque el reggaetón Llegó tarde Entonces voy a hacer A partir de eso Un videito Y era como para También para enseñarme Usar el programa De edición Y entender que eran Los diferentes formatos De video Y que el render Y que la corrección De colores Y todo eso Y Y entonces Cuando pasó esto A la cuarentena Pues justo me escriben Así Este Un contacto Que me dice Oye me gustan Los videos Esos que estás Haciendo de música ¿Por qué no los haces? ¿Qué tal si los haces Para esta página? Este Para el americano Pero pues les das Como otro giro Que vaya un poquito Más para esa audiencia Y ahí pues tienen que ser En inglés Porque el contenido Es en inglés Este Y ya pues te pagamos Y entonces Como que pasé De estar así Como sacando varo De tocar Hasta ahora Estar sacando Sabes más Varo con los videos Qué chido Y Y esa ha sido Como mi Mi nueva chamba Por un lado Sí Tiene Vaya Un poco parecido Lo de momentos musicales A lo que estás haciendo Con De americano Por ahí también Hay un par muy buenos De Donde Los de la tecnovanda La tecnovanda Es uno de ellos La tecnovanda Es uno de mis favoritos Otro donde comparas La cronología De la carrera artística De Shakira Con la de Selena Claro Y sabes que Esa de la tecnovanda O sea bueno Muchos de estos Para mí eran como Preguntas Yo digo Cuando hacía estos videos Era más bien como Que me proponía Una pregunta bien absurda O una pregunta extraña Y por ejemplo En el caso pues de Selena Y de Shakira Digo No tienen nada que ver Están en géneros Diferentes y todo Digo Pero a lo mejor Si tienen algo que ver Si te fijas Bueno pues son mujeres O sea Gran parte de mi argumento En ese video Es que iban en direcciones Contrarias Selena empezó Selena de hecho Hablaba excelente inglés Hablaba mal español Y tuvo más bien Como que aprender A hablar más español Y a cantar en español Para hacer música Y se hizo famosa A partir de que entró Al mercado latinoamericano Y con Shakira Pues era diferente O sea pues si era Como se hizo media famosa En Latinoamérica Pero no se hizo Se hizo ultra famosa Cuando entró Al mercado latinoamericano Entonces digo No tiene nada que ver Pero por un lado Puedes hacer un contraste De cómo llevaban Estas como carreras Paralelas Y en el caso De la tecnovanda Que ese video Por cierto Me tardé así como Un mes en hacerlo O sea te lo juro Que lo estuve escribiendo Así el guión Por siglos Esto era antes De que me contrataran En el americano Y si Llegó un punto Y dijo Como que Para quien estoy Haciendo esto Esto fue como Un mes Sí o sea si me quedé Así como que Este es un mes De chamba Que es para Absolutamente Nadie Y yo así de que A quien le importa La tecnovanda O sea también como Que estoy haciendo Es una joya Es una joya Fue mi video favorito También O sea es que Te lo juro Que lo terminé Y me quedé así Como que neta Que por qué Porque gasté Como un mes De mi vida Haciendo esto Y ya después Como que Cuando me salió El americano Me quedé así Como que Ah ok O sea bueno No fue Sabes En vano No fue en vano No fue en vano Este por lo menos Pues me salió Esta chambita Este y Y bien Pero igual O sea el tema De la tecnovanda A mí O sea yo Ahí sí Le doy crédito A esta A Elena Que es la La Antropóloga Socióloga Ella fue quien Escribió el libro Del que hablas Sí Simón Ella escribió este libro Y eso vuelvo De hecho Como cuando Hace rato Te comentaba Que a mí me interesaba Más que mi amigo José Siendo chileno Hiciera el guión Sobre el chavo del ocho En este sentido Se me hace muy interesante Que esta señora Que creo que es suiza Hizo todo un libro Sobre la banda Y eso Eso para mí Son como Las mejores Este Observaciones Porque tienes Alguien Que es como Tan Está tan alejado Y es Sabes De tu cultura Que tiene Les da cierta claridad También Sabes O sea una persona De otra perspectiva Sí lo ves De una perspectiva Tan diferente Y tan Alejada de la tuya Que es Es como Decía mi tía El pavo real No se ve Sus propias patas Y a veces Si uno es el pavo real Pues tú creces Con la banda Y la banda La ves ahí siempre Y todo Pero güey Pues no No piensas nada No vas a pensar En cosas que no Sabes Y que venga Sí exacto Una persona Como Elena Y te diga Güey Pues yo Para mí Eso se me hace fascinante Yo voy a ir a Sinaloa Conocer a los güeyes Que hacen banda Y voy a entrevistar A la banda machos Y voy a entrevistar Sabes Y hace un pinche Así libro mamoncísimo Donde te detalla Así como de principio a fin Cómo la banda Evolucionó Y cómo O sea si tiene como Todo un argumento Así súper interesante Claro Ya con otra perspectiva No la perspectiva clásica De nosotros Que lo vivimos Claro Sí sí claro Eso para mí Es como el oro de verdad Que alguien llegue Y ahora sí que le dé Una vuelta muy cabrona A tu mundo Este Por lo cual también Pues te digo A veces es No sé Es un poco como Lo que intento hacer Con mis videos Por lo menos Ver algunos temas De otro De otro ángulo O por lo menos Hacer otro tipo De argumento En el caso Del video de reggaetón La gente De que La gente De que Cómo puede ser Que el reggaetón Sea tan famoso Ahora Yo digo Güey De hecho A mí se me hace Que llegó tarde O sea el reggaetón Se debió hacer famoso Hace 20 años Claro Entonces Son como esos tipos De argumentos Que a mí me llaman La atención Hacer en Por lo menos Cuando hago esos videos Para no sé Están bien Bien chidos La verdad que Bien talentoso En eso Y también en tu O sea En tu faceta De DJ también Me estaba acordando Bueno Hace rato me preguntaba Mi esposa Este Ella iba a comenzar A hacer yoga Le dije Oye es que hoy tengo Podcast ¿No? Ahí para Digo por si te molesta El ruido Me dice Oye ¿A quién vas a Entrevistarle? A Marcelo ¿Cuál Marcelo? Y le dije Mira ¿Te acuerdas del DJ Que tocó en un after party En el ruido fest? Dijo Wow Dice Así de que Eres su DJ favorito Para mí lo más triste De todo esto De Nacotec Y de todas estas cosas Es que a mí Me hubiera encantado Que no sé Que hubieran como Que salido más DJs Este Hacer como más Más ondas Que siguieran como Escarbando Y yo creo que A lo mejor A ver Si habrá gente O sea hay gente Como ustedes Que están haciendo Podcast cool Que están así También haciendo contenido Pero Yo me imaginaba Porque si a mí Me estaban invitando A tocar a todos lados Para mí pues el siguiente paso Es como que Empezaron a salir Como versiones locales De lo que yo estaba haciendo Con Nacotec Y creo que Al hubo como Algunas fiestitas O sea en Los Ángeles Habí como que Hicieron un par de fiestillas De vez en cuando Que eran muy parecidas Y a mí me preguntaban De esas fiestas Y yo les decía Wey a mí me hace excelente Que estén saliendo Más fiestas de ese tipo Porque creo O sea al final El propósito De esa fiesta Wey Era como Levantar un aspecto De nuestra cultura En otro país Sabes Donde no lo tenemos Y donde yo creo Que a mucha gente Si le hace falta Y desafortunadamente Siento que Pues no sé Como que La gente O sea Algunas cosas Si pasaron Y si estuvieron cool Pero no No arrancó Como yo creo Que hubiera estado Bien para muchas personas Solo Solo por el hecho De que Que se haya creado Como también Más comunidad ¿No? Pero te refieres Como a un movimiento Así de fiestas De ese tipo Yo creo que sí Yo siento que sí Contribuiste Marcelo Este Porque incluso Las fiestas Como No sé O sea A lo mejor Como el cumbiazazo De Chicago O cosas así Latinos con onda En Alabama Este Digo una fiesta Que yo hago Muy inspirado En lo que En lo que viví En Digo Con otras fiestas Y con las mismas tuyas A la que iba Este Claro que sí Te deja una marca ¿No? O sea Como espectador Te marca Y ya la gente Que está produciendo Bueno Si no lo hacen igual Al menos seguro Sí con una Con una influencia Muy grande ¿No? No O sea Obviamente no lo tienen Que hacer igual Cada quien lo puede Hacer a su manera ¿No? Pero a mí Lo que Sí lo que me pasaba Siempre me llegaban Muchos mensajes De hecho aún me dicen Así de que Me llegó un mensaje Ayer O sea De un muchacho Que me dijo Güey Vi tu live Y no te había Escuchado en un montón De tiempo Y quería Te quería contratar Para Que hicieras Como un live en Zoom Para una empresa Donde estoy trabajando Porque ya no vivo En Nueva York Y que no sé qué tanto Y yo digo Estaría cool ¿Sabes? O sea Si realmente O sea Si a la gente No le importa Y le da igual Pues ya Que se muera ¿No? Pero A mí como siempre Me llegaban Esos mensajes De que Es que yo quiero Tener eso Pero acá Yo digo Pues a veces Pues si está cool O sea La gente Estaría bueno O sea Que hubiera Como estas generaciones De chavitos Que O sea Si les gusta la música Obviamente Si no les gusta Repito Pues que no No la peli ni ya ¿No? Pero si les Si les interesa Por lo menos Mantener Es que no No solo es mantener Sino también Es como apoyar Porque mucho De lo que hacíamos Nosotros Digo Con Acotec Y con Rico Sabe Era pues apoyar A todos los proyectos Que estaban saliendo De Latinoamérica Y de España ¿No? O sea Neta Pues inventábamos Un montón de grupos A estar acá Que no Sabes Que apenas Estaban como Quedándose a conocer Y lo que sea O sea Me acuerdo La última fiesta En Acotec Que hicimos Fue con Javier Amena ¿Sabes? Y Javier Amena Amena O sea Como Era como Apenas había Sí o sea Y fue un pedo Traerla Y tuvimos que Sabes Así de que Wey Casi casi O sea Pero la trajimos Y fue de que Bueno cerremos con eso Wey Creo que apenas Había sacado Su primer disco No sé qué Y a mí eso se me hacía Bien interesante ¿Sabes? Porque yo digo Wey Hay un montón de música Bien cool Y bien interesante Que sale de Latinoamérica O España Y lo más triste Es que la gente Pues no la pelea acá O que piense O que ni siquiera Sepan que existe ¿Sabes? Entonces estaría cool Que pues más Si a la gente Le gusta eso Que también Cada quien Hiciera como Versiones locales Para que pues También uno Deje claro ¿Sabes? Es que en Latinoamérica Sale de todo Y no somos Nomás ¿Sabes? No solamente Escuchamos Digo La banda me parece Excelente Pero pues eso No todo es banda ¿Sabes? O no todo es Este O no todo es reggaetón Ahora ¿No? Porque Solo es el reggaetón Pero pues no sé Este Creo que también Perdón No sé si sean como pedos De asimilarse O sea Yo creo que también Muchas personas Ya también Digo muchas Y estos ya son como pedos Así míos antropólogos Este Muy rebuscados Este Pero Creo que también sucede Que cuando muchas familias O muchos inmigrantes Lleguen a Estados Unidos Lo primero que les surge a hacer Es adaptarse a la cultura Ajá Para no Quedar fuera ¿Sabes? O para no ser como exhibidos Como Como Foráneos Este E inmediatamente Creo que Como que hacen a un lado Su propia cultura Güey Dicen por Por el hecho De que Güey Por adaptarme A donde estoy Güey Por no Sabes eso Por no quedar fuera Por lo que sea Y Y no sé Siento que debería ser Un poco como lo contrario Güey O sea Si obviamente Pues llegas a un lugar nuevo Güey Y aprecias la cultura Que está alrededor de ti Güey Y la respetas Y todo Pero tú también Como que aportas lo tuyo ¿No? Claro Claro Tienes razón Y Y de hecho Algo que se me hace como Muy interesante Hablando de Chicago Es que a mí A mí Chicago Siempre se me ha hecho Como más resistente Digo yo Porque viví en California Muchos años Pero siento que muchos californianos O muchos morritos Que crecen en California Sí se adaptan en chinga A la cultura gringa Sin poner mucha atención O bueno Como O más bien Como descartando Muy rápido El resto De la cultura latinoamericana Y siento que en Chicago Son como más Este Respetuosos con eso O sea güey Pues pasas Apilsen a donde sea Y todavía ves como que La carnicería de Don Paquito Que lleva ahí 80 años ¿No? Y pues es cierto A los mexas De Chicago Y yo creo que Ha de pasar también Con los boricuas Y con otra gente No tienen como Esa urgencia De súper mega Adaptarse A la cultura gringa En chinga De la manera Que lo tienen Por ejemplo En Los Ángeles Y Y no sé Eso siempre Me ha llamado la atención Tío Cuando me llevan A tocar por allá Y no sé Estaría cool Que más lugares Fueran así Fueran así Esa vez en Chicago Recuerdo que Era No sé si fue el mismo Los mismos En el mismo festival O fue un año después O no Yo creo que fue el mismo Era Fuiste en tiempo De cuando estaba el mundial Entonces tenía 18 Sí Entonces teníamos Como unos días Como pues muy activos La verdad Digo porque Somos un grupo de amigos Que luego Que nos juntamos Chicago Es como la sede Ya ni nos Ya ni vemos el line up ¿No? O sea vamos solo por la Sí a echar el pedo Sí a echar el pedo A ver los amigos Y todo Bueno ya ni yo Somos muy amigos Este Y pues por lo mismo Oye levántate temprano Para ver los juegos De fútbol Y Órale Y empieza a Mamarte Desde temprano Entonces eran días Muy activos Este Y aprovechar a turistear ¿No? Y bueno aguántate Aguanta de pie Hasta Hasta las 2 de la mañana Porque vienen los Los after parties Densos Y metiéndose Unos chucherías O lo que sea ¿No? Entonces este Digo Vaya yo hablo por mí ¿No? Entonces Recuerdo que ya estábamos así De que ya no Ya no me daban los pies Estaba yo con Jessy Y de que tú estabas tocando Y Y me dice Memo Me dice Memo Ya vámonos Ya de que ya Íbamos saliendo Y No recuerdo que canción Estabas tocando antes Pero empieza Empieza el bule bule ¿No? Y Memo de que Güey es el bule bule Y No podemos irnos Vamos a bailar Entonces si este Muy buenas fiestas Marcelo La verdad La verdad Las personas que han tenido La oportunidad de ir A tus fiestas Saben que no miento Y Y si Usted que nos Está escuchando Tiene oportunidad De ir a una fiesta Donde Marcelo Vaya a estar a cargo Ahí De De la mezcla No lo duden No lo duden No No están invitadísimos Por supuesto Cuando Cuando gusten Oye Marcelo Hay dos preguntas Que siempre le hacemos A los invitados Pero ok Antes de mandar A la pregunta Podrías Me mandó un mensaje Personal Mi amiga Irlanda Y dice Amix Dile a Marcelo Que me mande un saludo Soy fan de sus mixtapes Ya siente esa señora Ay que linda Irlanda Se llama Sí Irlanda Irlanda ¿Y dónde está? En Toluca En Toluca Bueno sabes que yo De Toluca solamente Conozco el aeropuerto Pero Este Pero creo que estaba muy lindo De lo que recuerdo Y pues sí Un saludo Para este Sí me dijo que una vez Fue a ver un show Tuyo de Necotec En la Ciudad de México Sí sabes Hubo Este Bueno yo Típicamente iba a tocar Al DF Si no era Anualmente A veces iba hasta dos veces Al año Y estuvo La verdad es que Al DF siempre me la pasé Increíble Y siempre teníamos Muy buenas mancuernas Fiestas Pues con Afrodita O de repente Pues con la gente De Nuevo Rico O este Como muy buenos proyectos Por allá Y la verdad es que sí O sea Muy Yo del DF O sea yo soy Ya ves que Entre los mexicanos Todos tenemos peleas Con todos Si somos A veces O sea los de Nos burlamos de los regios Porque pues son de cierta manera ¿No? Pero también se burlan de nosotros De los tapatíos Ya sé Sí Este Y Pero Este Pero A ver Todos yo creo que nos burlamos Más de los chilangos Más que de nadie Así es como Ahora sí que el blanco fácil Pero Francamente O sea en el DF O sea si yo fuera a vivir En algún lugar En México O sea no me regresaría Jalisco Más bien me iría A la Ciudad de México Siempre me lo he pasado Muy bien En la Ciudad de México Y Una cosa que me encanta De los chilangos Es que A diferencia Del resto de nosotros Allá en el rancho Es que no temen Hacer como Florflóricos Los chilangos Son muy O sea tú vas caminando Sabes Así de como que O sea todavía En ciudades como Guadalajara Y tú sabrás Por ejemplo Allá en Monterrey Y sobre todo en San Pedro Y todos estos Estos lugares San Pedro San Peter Texas tú dices Exacto En San Peter Tú no puedes llegar A pintar tu casa Rosita Así nomás Sabes O sea alguien Te la va a hacer de pedo Este Y los chilangos Si son como muy Folclóricos en ese sentido De que hacen cosas Que les vale madre De repente Sabes eso Pues te puedes ir Al tianguis del chopo Así como te puedes ir A ver a un parquecito De danzón Así como que te puedes Y eso la verdad Si se me hace muy Muy cool de ellos Y son como muy abiertos A todo también O sea si Si escuchan Este Y aceptan como Todo tipo de cultura Bastante Abiertamente Este Y bueno pues Toluca Ahí es casi como Una extensión De la ciudad de México Este Entonces pues sí Saludos a A toda la raza De por allá No y además La paleta O el abanico De cosas Saludos Marcelo También soy tu fan Pero bueno ¿Cuál fue esa? A ver no El muchacho se llama Bueno el username Es Rocas Pro Saludos Marcelo También soy tu fan De hecho creo que nos empezó A seguir ahorita Ah claro claro Sí no el Rocas Él es compa de acá Este Él hace muchos eventos Y también muy Este Muy cool Es que también Acá tenemos también Nuestro pequeño Nuestra pandilla De personas Que nos O sea Que nos juntamos Gente de todos los Roquitos que ya Llegamos así Siglos de conocernos Y por Rocas También hace muchos eventos Más conciertos Más que nada Él trae A muchas bandas Bien cool Y la verdad Es que también Aunque no parezca Digo Es una ciudad De millones de personas Pero a veces Somos así Los mismos cinco O sea Personas haciendo La misma cosa Este Y ajá Somos ahí Del núcleo Todos Fíjate que lo mismo Pasa acá Como yo Yo decía Esta ciudad Es tan grande Y siempre que voy A los eventos Me encuentro A las mismas personas Y después me di cuenta Pues que a todos Nos gusta Porque somos La misma comunidad Nos gusta Los eventos Y chistosamente Sabes Algo muy Muy bueno Y que siempre Me ha gustado mucho Nueva York Es que todos Los que nos juntamos Acá Creo A diferencia De como otras ciudades A mí a veces Me pasaba Que yo llegaba No sé Me llevaban a tocar A Los Ángeles Y era de que Güey Es que Los güeyes Que hacen fiesta Acá Están peleados Con los güeyes Que hacen las fiestas Allá Entonces como que Si tocas acá No puedes tocar allá Y que no sé qué Como que había Estas como Peleas raras Y envidias raras Pero No sé si suceda Igual en Chicago Pero acá Creo que todos Si somos como muy Muy porristas Con todos Entonces como que Güey Si uno hace conciertos Güey Así pues también Le echas porras a ese vato O sea si hay como Suficiente público Para todos Si no hay Este No sé Como que no hay No hay envidias Ni nada de eso Si la gente Realmente si se apoya Un montón acá Y eso si está Al final sabes que Apoyando Pues por ejemplo Si te gusta el rock Y vas a los conciertos De rock Para apoyar Sabes que Van a seguir haciendo El tipo de eventos Que te gustan Y va a seguir La fiesta Claro Claro O sea La neta es que Entre más haya De lo mismo Este O sea de lo Digamos O sea de eventos Y esas cosas Güey Pues en verdad Todo les da mejor Y eso pasa mucho Hasta con negocios O sea yo tengo Muchos amigos Que tienen Negocios de restaurantes De que uno puso La mezcalería Y de que otro Tiene un bar Sabes de no sé qué Y la verdad es que Hasta dentro de ellos También se apoyan Un montón Y yo siempre Yo siempre me topo Amigos de otros Restaurantes Que van a comer A los restaurantes De otros amigos Y eh Porque te das cuenta Que digo Al final Lo que te conviene Es como dar Conocer a tu cultura También Y que la gente Agarre el pedo Sabes De que También uno aquí No es invisible Y estamos todos Entonces Si güey O sea entre mejor Le vaya a uno Pues mejor le va a todos Sabes Si le gustan Los tacos De tu La taquería De tu amigo Acá güey Pues a lo mejor Como los gringos Que fueron allá También van a querer Probar los tacos De acá güey Y es como Es una cadenita Este Y creo que en ese sentido Aquí digo Porque En ciudades como Nueva York Todo el mundo Casi nadie es de aquí ¿No? Todo el mundo Es como un inmigrante No sé En algún momento Todos llegamos Y no conocíamos a nadie O conocías a muy pocas personas Y alguien llegó Y te echó la mano Y pues ya Cuando llegan más morritos Tú también les echas la mano güey Porque Te acuerdas Que así estaba el pedo Y que a ti también Alguien te echó la mano Y Por lo menos En ese sentido Yo creo que la gente Sí te digo Sí Sí es muy Muy Este Muy suave Y sí se apoyan En mucho O sea Nos intentamos apoyar Yo creo que Entre todos Qué buena onda Ahora sí ya Yo me voy a lanzar A las preguntas Una pregunta Que siempre le hacemos Aquí a los invitados Es ¿Cómo es un día normal En la vida de Marcelo? ¿Te levantas? ¿Tienes alguna rutina? ¿Cómo es un día normal En tu vida? Bueno A partir del COVID Ya las rutinas Sí El antes A ver Es más Te voy a decir Cómo es mi rutina Ahora Antes Iba Sobre ir a un gimnasio Que está aquí En la esquina De mi casa Porque pues como la paso También como aplastado Editando ya sea música O video Una cosa Me tengo que parar Y me tengo que mover Entonces pues antes Iba al gimnasio Aquí en la esquina En las mañanas Y luego ya me ponía A chambear y eso Ahora me despierto Y hago una rutina Aquí en mi sala O mi cuarto Es una rutina Y medio gacha Pero pues es como que Lo que hay Porque pues tampoco Hay máquinas Y la verdad es que también Odio Odio correr Odio hacer ejercicio O sea gracias a Dios Estoy súper flaco Y siempre he sido flaco Pero sigo haciendo ejercicio Porque siento que también Me puedo morir de un infarto Por muy flaco que esté ¿Sabes? Si nunca hago nada Y se me la paso aplastado Entonces me despierto Hago ejercicio Siempre De hecho lo primero que hago Realmente es hacer café Me tomo como tres tazas De café en la mañana No desayuno Solamente almuerzo Y ceno Entonces me despierto Tomo un montón de café Hago una rutina Me siento Ya he empezado como a revisar Mis e-mails Y a partir de los e-mails Pues ya es lo que tenga pendiente Si estoy ahorita Haciendo un guion de un video Es de que asentarme A repasar el guion O asentarme a filmar O editar Cuando necesito un break Tengo una moto Entonces pues me salgo A dar la vuelta en moto Un ratillo O si están por ahí Como un par de compas Que también tienen Tengo una pandilla De motociclistas Ah jale Que perrón Que está bien chafa Mi pandilla Pero si somos ahí Dos o tres güeyes De hecho yo le quería ponerlos Wildhawks No güey Yo le iba a poner los Hell O'Kitties Así pero Ajá Porque vi un Hello Kitty Que estaba dibujado Como un Hell Racer Ya ves de la O sea de la película esta Ajá Y se veía bien siniestro Y dije güey Podemos ser los Hell O'Kitties O sea del infierno Y nadie me siguió El pedo De la pandilla Todos dijeron De que no Pero yo sigo diciendo Que somos los Hello Kitties Este Entonces pues me salgo A dar la vuelta En algún rato Con los Hello Kitties Y luego ya Regreso y me pongo A chambear de nuevo Y depende O sea si tengo Como un video Que si me está Como demorando Lo que sea Pues a veces me toca Sentarme así Por ocho horas Corridas Y estar ahí Como pendejo Y como zombie Porque a pesar de que O sea si me divierte Hacer los videos Si es muy aburrido Sabes hacer video Es muy aburrido O sea editarlo Es muy aburrido Pero pues nada Ya me siento Y hago la chamba O si voy a escribir algo Pues ya también Me siento y escribo Y ya pues en las noches Es de que Me salgo por ahí Con algún amigo Al baresito De algún amigo Digo cuando estaban Abiertos los bares Ahorita ya Ya que chingados Y ya Yo creo que es una rutina Muy promedio Para mí Oye Marcelo Bueno ya sé que luego Viene la otra pregunta La de cajón Que les hacemos ya Pero así también rápido Es que la verdad Que tienes tanto cotorreo Buena onda Que puta aquí Nos podemos seguir Y horas Y horas Pero yo te quiero preguntar Que onda con Peculiar Y con las canciones Que está sacando Como Marcelo Baez Ah ya Este Bueno Yo siempre he estado A ver Peculiar Era un proyecto que hice Con Ulises Lozano Este El tecladista De Kinky Que también Él es Pues productor De un montón De bandas Él produce Sabes Amanditita Él produce Ahora está haciendo Mucho lo del Neo Perreo Por cierto Ya que mencionaste Que buen libro El de Amanditita Amandita es muy talentosa Tres relatos Creo que se llama Recomendadísimo Amandita es muy buena Es este Muy Muy talentosa Y La verdad es que Es este Y muy chistosa También O sea Tiene como Los mejores humores Y sí Las tres latas De atún O sus nuevos discos Ya ves que ya tiene Toda una discografía Montada Pero Sí Peculiar Fue como una Colección de demos Yo como que Yo siempre A ver La producción de música Para mí siempre ha sido Como otro más De mis pasatiempos Y Como antropólogo fallido Que soy A mí me encanta A veces Desarmar las cosas Entonces Con Peculiar Empecé Entendiendo Las estructuras De las canciones Y cómo se componía Una canción Que era un verso Que era una melodía Que era una escala Que era un puente Que era esto Entonces tenía yo Como un montón de mitos Que había hecho por ahí Y una vez Este platicando Con Ulises Me dijo Güey Pues si quieres Yo te echo la mano Pues hay que como Colaborar un poco ahí O sea Tú me mandas ideas Yo te digo Qué onda Y ya De ahí salió El disco de Peculiar Y se quedó como algo Que sabes Era como uno Como esos proyectos Que hicimos Y muy así De que Güey Pues a ver qué sale A ver qué sale De mis demos raros Y a partir de entonces Pues yo siempre Yo tengo un montón De canciones Que he hecho por ahí Que luego no Este Que luego Algunas han sido Como colaboraciones Este Otras Pues más ideas Que se me ocurren Y estas últimas Que hice Son canciones Que digo Bueno voy a empezar A hacer como Ya Ahora siento Que ya aprendí Un poco más Como hacer música O bueno Lo básico De hacer música Y dije Voy a hacer Otro tipo de canciones Que es lo que hice Con lo de Marcelo Váez Ya nada más Ya ni me Ni me quería poner Sabes Nombre de banda Y nada Dije nada más Ahí ya Esas las hice yo Y ahí Está bien bonito Está bien chido eso Lo que es como Marcelo Váez Me recordó un poco No sé si alguna vez Escuchaste a Javier Corcovado Ese disco de Corcovator Este No lo he escuchado Me lo Te voy a Te lo voy a Lo voy a anotar Sí Corcovator Al rato te mando el link Sí Mándame el link Spotify Creo que Este Pero está muy bien Eso wey Eran como mis Mis demos raros Que yo Este Dije voy a ver Que tal Y bueno En el último sencillo O sea la de La de Marcelo Váez Hice este Hice esas canciones Y luego La sentí La grabé con una amiga Este Que se llama Daniela Una chica de San Luis Que Ese demo De hecho ese demo Lo hice hace como ocho años Y fue como esos demos Que se quedó Y luego como que lo escuché de nuevo Porque yo No sé Yo cuando compongo Como que compongo una parte Hago un verso Hago un coro Y luego lo dejo ahí Porque soy muy como de añejar las cosas Para ver si Si están buenas O si no Siento que a veces Cuando se te ocurren Piensas que son una super idea Y luego las escuchas a la semana Y dices Wey que estaba pensando O sea Estaba Estaba la chingada esto Entonces como que sentí Fue una de esas canciones Que la hice hace ocho años Y luego el otro Hace un par de meses Dije Ah Pues esto estaba ahí Dos tres Dejo Igual puedo revivir el demo Y dije Pero Esa canción Cuando la hice La canté con Un efecto que se llama Un pitch Shifter Que es que te levanta Varios octavos Y te hace la voz Como muy femenina Y dije Y que se escuchaba interesante Porque es un efecto Como bien alterado Y bien Bien interesante Pero también como muy robótico Y dije En vez de dejar ese efecto Me llama la atención De poner una chica Que si tiene una voz linda Y que si puede llegar Como que a ese Este A ese tono Entonces pues ya Platiqué con esta Daniela Y le dije Bueno no te gustaría Cantar esa canción Y dije Ah si me encanta De hecho Daniela tiene un proyecto Bien cool Este Y Que se llama Sad White Guys Que está chistoso el nombre Este Y es como un proyecto Como medio New Wave Así como medio Como Dark Wave Son Como muy Muy cool Y le dije Wey pues creo que A lo mejor esta canción A lo mejor te gusta Está como que un poquito así Este Medio de ese estilo Y me dijo Ah si wey Este yo te la canto Y hice pues Y la otra canción Es con un amigo Este que se llama Miguel Alias Imperia Y Le dije wey Un día estábamos aquí Como que Empezándonos en la casa Y le dije wey Hay que hacer una canción Vente Así de que Esos malos Y lo escuché cantar Y cantaba Me encantó su voz O sea tenía como que Esta voz súper bonita Y me quedé así como Vergas wey Tienes una voz así como Muy muy linda Este Le digo que Hay que hacer toda esta canción Este pues ahí Te la voy estructurando Y lo que sea Nomás grábame Los versos y los coros Y pues ya Salió esa Esa segunda canción Que fue la que saqué Con ese sencillo Pero eso igual Ya lo tenías como Escrita esa canción Ya la tienes trabajada O fue ya Creo que había como que Empezado a hacer así Unas partecitas Si es que era como te digo También tengo Luego mil demos empezados Que te digo Digo este es una muy buena Este es un muy buen coro Este es un muy buen verso Y a partir de ahí Es que los desarrollo Y ya Este como la de Cuéntame tu plan Ese era Dije quiero usar Por ejemplo Esa es una de las canciones Que grabé con una batería Análoga O sea que no es Caja de ritmos Y digo Yo siempre hago cosas Con caja de ritmos Y digo ok Ahora quiero hacer algo Que no sea con caja de ritmos Que sea como algo Que se escuche Con una batería natural Que sea una canción Como lenta ¿Sabes? Porque luego Hago como canciones Muy descotequeras Y digo no Va a ser una canción lenta Este Que por cierto Cuéntale tu plan Está ad hoc Así con este año ¿No? Totalmente ¿No? Sí Es muy chistoso Sí Yo ni siquiera lo he pensado De hecho Qué buen punto Este Pero Sí fue un poco eso Y Y a veces O sea yo Yo muchas de mis canciones Son más como para retarme Retarme a mí mismo ¿No? O sea como que si hice un cancho Un chingo de canciones discotequeras Digo bueno Ahora voy a hacer una canción Que no sea eso En las otras En el primer demo Pues canté yo Ahora voy a hacer Voy a sacar un sencillo Donde no canto yo Y más bien tengo a dos invitados Entonces yo No sé Como que te digo Ahí tengo mis ideas Sí de hecho ahorita hice una Adelanto Este Estaba haciendo un Y le hice un pequeño demo A un grupo Que no sé si lo conozcan Pero se llama Los Picadientes de Caborca Sí Cómo no De hecho sabes que O paréntesis rápido Un saludo ahí a Sarai Yo creo que es una amiga Que tenemos en común Ah sí Sí Yo al igual que Sarai Sí por supuesto Yo al igual que Sarai Mi Vaya lo que me deja dinero fuerte De lo que mantengo en mi familia Que ahora estoy parado Soy promotor de música Organizo eventos de música Regional mexicana Y a Sarai Ahí la conocí Y es una Es una belleza La quiero mucho a Sarai Sí Sí No Excelente mujer Y ella Muy lindamente Me dijo Oye güey Pues los Este Pancho Los Picadentes Va a ser un disco nuevo De Cumbia Güey Por si quieres colaborar Y yo dije Ah güey Pues estaría buenísimo A mí los Picadentes Siempre se me hicieron muy chistosos Ajá Este Y también excelente proyecto Y dije güey Pues Te dije No sé si le vaya a gustar Lo que hago yo Porque ellos están en otra onda Le digo Pero pues te voy a grabar Ahí como que una cumbia Media payasa Y me dices ¿Qué te parece? Se lo mandé a este A Pancho Y ahí quedó Creo que lo está trabajando Entonces eso sí Es como adelanto Que ni siquiera Que ni siquiera le había contado a nadie Este Y por ahí Y ya publicaron La primera canción De lo que va a ser El primer disco De Los Picadentes Que está súper interesante Es una Una colaboración Creo que con este cantante Pakistani Cunjabi No sé qué Ándale Sí, sí, sí Y es como esta Cunjabi cumbia Que Creo que les quedó Muy bien Sí, está buenísimo Y esos son como Sí, los tipos de proyectos Que digo güey Está asombroso Que hagas eso güey Porque dices güey ¿A quién se le ocurre Hacer una cumbia Sabes? Este Con esta influencia india Este Y pues la neta Es que Eso Eso para mí Sí es como Punk rock Sí, totalmente Y ahora sí que Que desarrollo musical Cool Oiga La persona de la que hablan Es a Saray Ríos Les está mandando saludos En el chat Ay, dile qué onda Cubas Saludos a Mitreviño Y a Marcelo también Que es tu fan Dile Ahora sí te voy a visitar Es que ella vive aquí al lado En este Aquí cruzando el río Y ya lleva rato invitándome A que la visite Este Te voy a ir a pegar Mi coronavirus de acá Al tuyo de allá Para que Para que se unan Los virus Sí, está bien interesante También Saray me mandó Como el proyecto Este Del Pancho Y además se queda mucho Fíjate que cuando ella me dijo Me quedé pensando Porque también Uno de tus Últimos Videos Creo que ya salió En The Americano Este Pues habla de eso ¿No? De que El reggaetón Está muy en boga Pero la cumbia Es así como El género Latino Por excelencia ¿No? Entonces Pancho haciendo su cumbia Muy sonorense Este Me quedo pensando De cabrón Es que si es cierto La cumbia está O sea Si es un pedo Muy global ¿No? Sí, sí Y de hecho Ese video Me encantó Repito No por mí Sino por el guión Que hizo José Ese también es uno De los guiones De José Y José Pues hizo la observación De por qué La cumbia Sobresalió Siendo que también Teníamos el cha-cha-cha Y el mambo Y un montón de géneros Que también iban por ahí ¿Sabes? Iban más o menos Por la misma línea Y porque fue que la cumbia Este Evolucionó más O se quedó más Y Y justo Ah Coincidió Y sí Es muy chistoso Porque a ver El reggaetón Digo por muy cool Que esté Y por el perreo Y pues por lo que tú quieras Pues no vas a perrear Con tu tía ¿Sabes? Eso estaría como bien Bien raro ¿Sabes? Salvo que seas un boricuel Pura sangre ¿No? Sí No O sea Imagínate Pues no O sea Sería una falta de respeto Pero la cumbia Sin embargo Pues sí la puedes bailar Con quien sea Puedes bailarla con tu primita Puedes bailarla así Y yo creo que es ese género Que aunque uno no quiera Pues se va a quedar ahí Y se me hace bien Bien interesante Que los picadientes Este Que el pancho Con los picadientes Porque aparte Pues ellos lo que hacen Es como la cumbia ¿Sabes? Sonorense Este Y Y con Con los instrumentos De viento ¿Sabes? Y con todo esto Como que sí le da Su Y aparte que la idea Según me había contado Este Estar ahí era que Que va a ser una cumbia De diferente estilo ¿No? O sea Va a haber una cumbia villera Va a haber una cumbia Como más peruana O sea Va a haber una Y no mames O sea Un concepto como ese Voy a estar como mezclando ¿Sabes? La cumbia al norte Con todas las cumbias Así del resto de Latinoamérica O eso es un conceptazo Así Sí, sí Qué buena idea Qué buena idea La neta Es muy buena idea Este Y aparte pues los picadientes Son muy chistosos Digo Pancho Es muy chistoso ¿Sabes? Entonces Esos son como El tipo de proyectos Que a mí sí En verdad Me emocionan más Tan solo Porque pues dices Güey Si estás como Ahora sí que Que llevando la música De Latinoamérica Como que a otros territorios O por lo menos Como expandiendo ¿Sabes? El Los géneros De una manera interesante Entonces Pues sí Ahí está la primera canción Yo por ahí la puse En los Justo de hecho Creo que la Enlace Al video de cumbia Que había hecho Para quien le Le llame la atención Y Y eso Vas a seguir Sacando tú Marcelo Canciones Como Marcelo Vais Vas a seguir Habiendo más canciones Ahí en Sí, sí, sí Sabes que eso De hecho me gusta mucho Hacer música Para mí A mí la música Me divierte un montón Sabes Y no Y lo bueno O sea Para mí lo más divertido Es que yo lo hago Como sin un fin de nada O sea A mí Yo no necesito sacar Dinero de la música Porque pues a mí Por ahora Gracias al destino Sabes Y a pesar de que Nueva York Es una ciudad Bien pinche cara Y todo Pues ahorita Me puedo mantener Con lo de los videos Y escribiendo Y eso Entonces Me da la libertad De hacer como canciones Raras Y payasas Bajo Marcelo Baez Sin importarme Si no las escucha Absolutamente nadie Sabes O si solo las escucha Mi mamá Entonces Que mi mamá Tampoco me hace caso Por cierto Entonces Sí yo creo que van a Ya tengo varios demos De hecho mañana Perdón El siguiente lunes Me iba a reunir Con Daniela de nuevo La chica que cantó La canción de Sentí Porque teníamos ahí Como un par de cancioncitas Que habíamos desarrollado Y yo creo que también Voy a seguir ahí Grabando otras Otras cositas Tengo Tengo varias canciones De hecho tengo varias canciones Ya terminadas Que las podría publicar Pero te repito Soy muy como de añejar El contenido Y escucharlo Varias meses O sea Varios meses después Y decir ok No estaba tan chafa esto O si estaba bien Este Y pues ya A partir de eso Es que publico canciones Y yo creo que sí Yo creo que Que pronto sacaré otra Otra Este Sí Otras Otros sencillos Otros sencillos Sí Bueno Vas Cris Ya píntate la otra pregunta Y ya Vamos con pues Sí ya para que se vayan a dormir Porque yo sé que Oye Hay un montón de gente conectada Creo que nunca habíamos tenido Tanta gente conectada No es que Marcelo es campeonazazo Este Oye Marcelo Bueno ya te hizo ya La pregunta de la De si tienes rutina Y eso Hay proyectos Sobre todo Bueno pues es que tú eres Ahí una enciclopedia Sobre todo latinoamericanos Esa es la pregunta Que también siempre le hacemos A los artistas Invitados Proyectos latinoamericanos Que estés escuchando ahorita Que estés descubriendo Cosas así Que puedas recomendar ¿Sabes? Sí Yo siempre estoy pendiente Bueno es raro Este A veces Este Sí Sí estoy como súper pendiente A cosas nuevas Y luego tengo facetas Donde solamente escucho Lo que ya Recaudé O lo que he estado Como por ahí guardando Y de hecho tengo un playlist Aquí en En Spotify Donde siempre estoy agregando Las canciones nuevas De grupos Que me gustan Y Es más Te puedo dar así como ¿Lo tienes público? Yo creo que está público Y de hecho este playlist Lo hice hace siglos Cuando tenían Lo de la Lo del El blog este De Rictus Ok Y Y recuerdo Que hice un playlist Para ese blog Y luego He seguido agregando Un montón de canciones Desde entonces Entonces siempre estoy Si tiene canciones Desde el 2005 A canciones que agregué Hace No sé Tres o cuatro días Qué chido Y la verdad es que Si quieres pues les pasaré el link Pero bueno Se llama TheRictus.co Official Playlist Pero tenías varios de esos ¿No? The Rictus O no Creo que solamente hice Como un playlist No teníamos otros De los de Creo que eran los Playlists de Rico Suave Que eran solamente Playlists Porque ya es que Spotify no te deja subir Mixes de DJ Ni nada de eso Este Pero este Sí Este playlist De Rictus.co Tiene un montón De bandas Que me gustan Y de grupos Lo que sí recuerdo O sea Como de grupos Que últimamente Me llaman mucho la atención Hay un grupo dominicano De tres chicas Que se llama Mula Que me pareció muy bueno Ok Este Que hacen como Entre No sé cómo llamarle Que es como una especie Como casi A veces es cumbia A veces son como Canciones levemente Reguetoneras A veces son más Tropicalonas Este Y se me hizo Muy interesante Escuché varias canciones De ellas Y me gustaron muchísimo También escuché A ver De lo nuevo ¿Qué te puedo decir? Había una banda Que se llama Valsian Que me gustó mucho Tiene una canción Que se llama De este mar Que se me hizo muy buena La escuché también Hace unas Hay una chica chilena Que se llama Soledad Vélez Con la tilde En la primera E Y Ella también se me hizo Muy buena Hace como Es como una Como Javiera Mena Un poquito más New Wave Y como un poquito más Como rough Ahora le voy a checar Soledad Vélez Si Soledad Vélez Y el disco Se llama Nuevas Épocas Que salió hace un par de años De hecho Pero yo apenas Lo descubrí No hace mucho Me gustó mucho Su disco Y de hecho Creo que la chica Típicamente Canta en inglés O creo que Recuerdo que tenía Como varios discos En inglés Pero sacó Un disco en español Que se llama Nuevas Épocas Y me gustó muchísimo Este También había ¿Cómo se llamaba Este otro grupo? A ver Estoy aquí Medio repasando La lista A ver si me acuerdo Y bueno También había Había grupos Que siempre me han gustado Que simplemente Sacaron discos nuevos Como Columpio Asesino Creo que sacó Unas Unas canciones nuevas Que no sé si Recuerdas ese grupo Sí claro Hay esa canción De Toro Ellos son andan Toro Exacto Ellos sacaron Unas canciones nuevas Creo que sacaron Un disco Que se llama Ataque Celeste Hace poco Que también se me hizo Interesante Voy a checarlo Sí a veces A veces Eso es lo que hago Uno de mis favoritos También que me han gustado Mucho últimamente Creo que también sacó Disco no hace mucho Es El Muerto De Tijuana Ah Órale Qué loco No sabía que sacó Nueva material Sí Este sacó Y lo que me fascina Del Muerto Más que nada Lo sigo mucho En Facebook Y Según yo Tiene un disco Sabes que Creo que tiene Un disco nuevo Que creo que No han subido A Spotify Pero según yo Sí es un Un disco nuevo Que sacó Y ahí me encanta Me encanta Seguir El Muerto Pero más que nada Este Por las cosas Que escribe Y el arte Que sube No sé si lo Lo sigues en Facebook Pero Él dibuja mucho Y hace cómics Y hace estos cómics Como súper chistosos Porque tiene un humor Tan bizarro Y Pero es Tan bizarro Pero al mismo tiempo Como tan cierto Porque todo Es No, no sé O sea Lo tienes que seguir La neta La neta Es que El Muerto Sí es una Voy a seguirlo Porque sé que no lo sigo Pero sé que en su momento Sí Como que por ahí Aparecían muchos Sus videos En mi timeline Este Personajazo Personajazo El Muerto Personajazo Su canción esa de Este Viejo decrépito No No mames De hecho yo creo que En algún momento Voy a hacer un cover De esa canción Porque la verdad Me fascina Y Y me encanta Su personaje Y aparte O sea Creo que También tiene como El mejor humor Del mundo O sea Tiene su canción Esa de Maldita diabetes Y todas estas canciones Como rockero Este Como rockero Si es Si son temas Muy Muy chistosos Y Este Y no sé Ese güey Sí Me encanta Me encanta Vamos a checar Ahí tu Tu lista De TheRictus.co Si Si al rato Si al rato Se llama Que era TheRictus.co Y Este Esta pública Creo que ahí pueden seguir También pues tengo listas Tengo una lista de Juan Gabriel También para quienes les gusten Esas cosas Tengo otra lista Esas listas las haces Como a tu perfil personal ¿No? Marcelo Sí Estas 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 Si son En mi perfil Es que sabes que De hecho Es muy raro Estas Muchas De las canciones De hecho Tengo un par de listas También ahí Que se llaman New Wave Una es como New Wave 1 New Wave 2 Creo Y por ejemplo En esa lista Esas listas Siempre agrego Canciones Que tienen ideas Que me interesan O que me fascinan Como que si escucho Así como Alguna canción nueva Que digo Güey Esta canción Tiene como una melodía Bien interesante O tiene un patrón De caja de ritmo Bien cool O tiene una guitarra Bien cool Como que Ahí es como que Donde voy agregando ideas Para cosas que me gustan Entonces Pues Ajá Si les llama la atención Este Escuchar las Las cosas O las canciones Que me parecen Que tienen cosas Interesantes O no sé Una composición interesante Pues Ahí En todas esas playlists Van a encontrar Mis Mis sugerencias Raza Pues sigan A Marcelo Ahí en Spotify Porque si Si vale Si vale Mucho La La pena Este Y no solo en Spotify Nos puedes dar tus redes sociales Para la gente que no te sigue Te empiezas a seguir Eh Bueno si quieren los mixtapes Los mixtapes Los tenía todos De hecho Hubo un momento Donde los tenía en Spotify Pero luego me los bajaron Por servicio Usaba un servicio Que se llamaba No recuerdo Pero bueno Me lo bajaron Porque No sé El servicio Era como raro Y no Eso de subir mixtapes En Spotify Está bien raro Y como que a Spotify No le gusta Y cada rato Te bloquean Pero si quieren escuchar Mis mixtapes Pues los tengo En Mixcloud Ahí si están completos Y es Creo que Mixcloud.com Guión M C Y en redes sociales Y en redes sociales Pues en Facebook Estoy como Marcelo C Punto Baez Y en Spotify Igual Marcelo Guión bajo C Guión bajo Baez Perdón En Instagram Y pues ya Realmente es lo único Que uso O sea En Instagram Ahí subo mis fotos Pandejas Y en Spotify Pues ahí Ahí pongo mis videos Aquí de hecho Aquí en la pantalla La raza está viendo Tu arroba De Instagram Marcelo Guión bajo C Guión bajo Baez Eso Y también te meto Ahí un golecillo A tu favor Este En tu Patreon Tienes un Patreon Donde la raza puede Ahí aportar Simón Simón Si tengo mi Patreon De hecho en el Patreon Yo creo que si pueden encontrar Más cosas Que subo Donde Que a veces no subo Ahorita he estado Como un poco lento En el Patreon Pero es Patreon.com Punto Com Guión M Baez Y En el Patreon Si tengo cositas Un poquito más raras Y bueno Si me patrocinan Ahí pueden bajar Todos los mixtapes Directamente Ahí yo soy patrocinador Yo te patrocino Un taquito al mes Ahí para que no te Ay muchas gracias Si ahí pueden bajar Todos los mixtapes Si me patrocinan Exacto Con un taquito Lo que sea Pueden bajar Todos mis demos Pueden bajar Como todas las estupididades Que hago También pueden bajar Pues los mixtapes Ya sea desde la Tecnobanda Y lo que sea Este Entonces pues Ojo ahí Buenísimo Pues algo más Tuya No yo ya estoy Muchísimas gracias Marcelo Por haber aceptado La entrevista Y por estar con nosotros Todo este tiempo Neta Nadie se ha desconectado Eso por un lado Y si Sin temor A equivocarme Digo no sé Por cuánto tiempo Ahí le pido Una disculpa A la raza Del tiempo Que falló Ahí el audio Me apendejé Este Pero Pero ha sido Como el episodio Más largo Y sabes que Marcelo Siento que O sea Digo por respeto A tu persona Y así O sea Le podríamos seguir Por mucho rato Porque eres un Este Vaya Hay un estuche Monerías Y una enciclopedia Entonces Pero Pero yo creo que Ya habrá Si Si por ti está bien Ya habrá una parte dos ¿No? ¿Cómo ves? Si Si la seguimos después Ahorita Esto es entre semana Así que Hay que seguir mañana En el godineo Si no nos podemos Desvelar más Exacto Y Y muchas gracias Por invitarme Este Cristian y Jan Espero que estén bien Por allá Y Y nada Que siga El programa Oye Pues ya Nomás dos últimas cositas Digo porque Vamos a editar Un videito Ahí también Así como a nuestra amiga Irlanda Si puedes Este Ahí En la cámara Aquí decir nomás Soy Marcelo Baez Y los invito a escuchar A ver Déjame Ni siquiera estoy Estoy viendo en mi cámara Pero a ver Soy Marcelo Baez Este A ver Permíteme Deja Que estoy aquí En el Que se me fue el fin Este era Irlanda ¿No? Saludos Sí Saludos Irlanda Allá Hasta Hasta Toluca La bella Toluca Y Y nada Un saludo Para todos Los radioescuchas De Bang Bang Rock Del Bang Bang Rock Podcast También no se les olvide Seguirlos en YouTube Este que está abajo Bang Bang Rock Podcast Y bueno Un gustazo Yo soy Marcelo Baez Chingón Mil gracias Marcelo Y ya por último Pues siempre nos despedimos Con una canción Que tú escojas Puede ser una canción Tuya O de quien tú quieras Digo tan pronto La encuentre Quien Que la encuentre Sabes Soy muy raro Y me caga Escuchar mis propias canciones Después de que grabo Todas mis canciones Nunca las vuelvo a escuchar Al menos que me dio Aparezcan por ahí O lo que sea Porque no sé Me da como terror Escuchar Mis cosas Este Entonces prefiero Que pongas Alguna otra canción Quieras el género que sea La canción que quieras escuchar A ver Déjame escoger Una buena ¿Qué sería ¿Qué sería una buena canción Para despedir Esta charla Amena Déjame pensar Déjame Déjame repasar Aquí mi lista De canciones Que Que creo que Pueden estar Chistosas O no sé No está por ahí La canción Bueno no sé Si la Esta La subió ya A Spotify La nueva canción Sí la nueva canción De los picadientes Este Debería No sé si está En Spotify O en YouTube Yo creo que en YouTube Sí debe estar por ahí Que es Como es la cumbia ¿Cómo le puso? Nada más no vaya a salir Con comerciales Cristian Probablemente sí Probablemente sí Vaya a salir con comerciales Déjame checo Punjabi cumbia es ¿No? De los picadientes de Caborca Sí, sí, sí Simón De hecho eso Es Punjabi cumbia Los picadientes de Caborca Y Sangual Esak Kelby Está un poquito complicado Featuring Cabor Ándale Este Pues ya está Nada Marcelo Nuevamente Mil Mil gracias Por tu tiempo Gracias por todo lo que haces Espero Vernos pronto por ahí Esperamos la segunda parte Y nada Nos vemos Yo espero Ver algún evento tuyo Acá en Chicago pronto Si no voy a tener Sabes que de hecho Antes de que pasara Todo lo del COVID Yo estaba programado Para regresar En marzo Iba Iba a tocar allá En una En un hotel Por ahí en En downtown Pero pues pasó Todo esto Y nos dijeron Pues Ahí nos dijo Kanye No, no vengas Este A Chicago Y Y ya Me la pelé Pero yo creo que No sé Ya que se levanten Las Restricciones Pues ya estaré de vuelta Por ahí Para que Para vernos ya En persona Perfecto Pues nada Marcelo nuevamente Mil gracias Muchas gracias Cuídense chicos Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos con Pungyabi Cumbia Y ya regresamos A Bang Bang Rock Vale Chao Hasta luego Ya estamos de vuelta Aquí en su programa Favorito Bang Bang Rock Que buena rola Que buena rola Esa que escogió Marcelo Ahí con los picadientes De Caborca Este Pero sobre todo Que buena persona El Marcelo No manches Es la plática Más larga Que hemos tenido Pero si Muy buena onda Se portó muy chido Pero es que es verdad O sea Podríamos Podríamos habernos Seguido por horas Bato Bato Llevamos como dos horas Y media Ya deberíamos De caerle Si Si ya Pues nada Nada más Recordarle a la gente Que nos sigan En las redes sociales Que ahorita En una hora Dos horas Se sube el episodio Al podcast Pueden encontrarlo En Spotify O pueden ver el video Se queda guardado El video Aquí en la página De Facebook O pueden ver el streaming Que también está En la página de YouTube Bueno En el canal de YouTube Suscríbanse Y compártan el canal No sea no a la onda Si sobre todo Suscríbanse a YouTube Pronto van a estar saliendo Los comentarios Que hacen Únicamente De YouTube Porque sabemos Que la mayoría De la gente Lo ve en Facebook Pero van a estar saliendo Aquí en la transmisión Los comentarios Que hacen en YouTube Ya yo creo Que la próxima Este Semana Pues nada Me encantó Haber estado ahí Con el buen Marcelo Es una enciclopedia El vato Y es Una muy buena persona Este Y nada Te veo pronto Simón Mañana Salimos para Alabama Te caigo ya el sábado Nos vemos En el aniversario De Latinos con Onda Voy a estar tocando Racita Si usted vive aquí en Alabama Voy a estar tocando el sábado Tráiganse cubrebocas Vengan con Susana a distancia Estaré en Tropicaleo Y además Jan Va a estar Jan El guapo De Bang Bang Rock Puede usted venir Pedirle autógrafos Y tomarse fotos con él Así es Este Hasta me olvidó comentar Hace rato Que vamos a estar haciendo Un giveaway De unas playeras Unas gorras Y unos stickers De Bang Bang Rock Vamos a subir las bases A la página de Instagram A los que quedan conectados Y nos están escuchando Pónganse al pendiente De Instagram Para ver cómo se pueden ganar Una playera O una gorra De Bang Bang Rock Así es correcto Eso es correcto Este Ya vamos Nos vamos con Este Una rolita de Marcelo ¿No? Ya está Avientate la de ¿Cuál te vas a contar? La que tú quieras ¿Cómo se llama Esa que le dijiste Que tenía que ver Con el 2020? Ah la de Cuéntale tu plan Cuéntale tu plan Pues sí Básicamente habla de eso De que si quieres hacer Reír a Dios Cuéntale tu plan Este Y pues eso Nos vamos con esa rolita Nos vemos pronto amigo Te mando un abrazo Que te lo doy Ya Hasta mañana Hasta mañana Gracias a toda la gente Que se conectó Gracias a toda la gente Muchas gracias a toda la gente Que nos sigue Esto lo hacemos Con mucho amor Esto fue su programa favorito Bang Bang Rock Vámonos Gracias a todos No me tomo con ti, aunque es tu corazón, tanto al tiempo ha sido abril. Pero si quieres hacer reír a Dios, téntale tu plan, tu sentido del amor no te vaya a gustar. El tiempo pasó, cambiando su parecer, fue su devoción. Que por dentro empezó a comer, todo ha sido inmediato. Yo tengo culpabilidad, cuando por otro cambió. Al que siempre le fue fiel, pero si quieres hacer reír a Dios, téntale tu plan. Aunque es tu sentido del amor no te vaya a gustar. Pero si quieres hacer reír a Dios, téntale tu plan. Téntale tu plan, cuéntale tu plan. Tanto que es tu sentido del amor no te vaya a gustar. 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 Gracias por ver el video.